SER PODCAST El Faro Con Mara Torres Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estábamos pensando esta tarde que hemos ido acuñando diferentes términos en el faro que ya veréis cuando venga la RAE la que nos va a caer, porque son palabras que nos hemos ido inventando con toda la cara y que usamos aquí con mucha naturalidad. Farear, fareantes farolovers o farincronía Buenas noches, Mara, equipo, fareros fareras, mi primera farincronía Y qué casualidad, segunda farincronía Que resulta que tenemos una farocoincidencia de estas o como se llaméis o como la llaméis Mira por dónde la farincronía porque el autor Vamos a ver, es que no sé si lo del faro es farincronía, destino, casualidad o nos tienen los teléfonos pinchados Natural se me ocurre la farincronía que se produjo en el programa dedicado a Luis García Berlanga Esto de las farincronías no lo tenemos que hacer mirar porque Macal y Culkin Sí, sí, nos lo tenemos que hacer mirar Bueno, ¿qué es una farincronía? Es difícil definirlo pero sería algo así como una conexión inesperada que se da entre el tema del faro y la vida Se entiende bastante bien en este audio de hoy Buenas noches, fareras, fareros Mara, equipo Yo hoy no tenía pensamiento de mandar nota de audio pero ha sido súper curioso Hoy durante todo el día ha sido la frase que más he escuchado Hoy se cumple un año del fallecimiento de Jesús Quintero Le han hecho hasta un homenaje en su pueblo en San Juan del Puerto y a mí me ha resultado tremendamente curiosa esta farincronía el que sea el tema cumplir y que la frase más escuchada sea que se ha cumplido un año del fallecimiento de Jesús Quintero Solo quería contaroslo Un besote cariñoso una modelo con ciática que os admira mucho Jesús Quintero el loco de la colina el perro verde el gato pardo el gato pardo que no pudo ser Hemos citado muchísimo a Quintero en este programa y justo el día que dedicamos al verbo cumplir se cumple un año de su muerte De todas formas aún tenemos una farincronía mejor porque justo anoche en la madrugada del 2 al 3 de octubre nosotros cumplimos 5 años y no habíamos caído o sea nosotros arrancamos una noche el 2 al 3 de octubre del 18 así que efectivamente nos habéis recordado vosotros en redes que acabamos de cumplir 5 años y digo que no habíamos caído cuando decidimos dedicar hoy el faro al verbo cumplir así que no me digáis que este no es el top 1 ¿no? de la farincronía Tengo por aquí ya Alejandro Pelayo que además de las versiones que hará piano nos va a presentar en primicia el primer tema de su nuevo disco que se titula Sus razones tendrá la lluvia tenemos gato pardo tenemos farolillos con cumplidores cumplidos y cumpleañeros tenemos barra rompeolas sobre si los políticos cumplen sus promesas y creo que el resultado os va a sorprender y tenemos un son a la vida que hay que quitarse de encima pero ya 900, 100, 800 y para abrir hay un montón de gente nueva hoy pero hemos elegido a Germán de las Palmas que como digo se ha asomado por primera vez al faro Buenas noches amigos del faro hoy que se trata de la palabra cumplir yo solo voy a decir yo me prometí hace unos años que acudiría a los conciertos de U2 del 30 aniversario del Acton Baby y no lo he podido cumplir porque ya han empezado el viernes en Las Vegas y no voy a poder hacerlo con lo que significa ese disco para mí que fue con el que me uní a U2 para toda la vida Buenas noches Germán no va a poder cumplir ese sueño y claro no es lo mismo pero esto que estamos escuchando lo ha grabado alguien en el concierto de U2 en Las Vegas el primero de su gira con el que celebra los 30 años Touch Un Baby vamos a escuchar nos digo no es la página oficial de U2 es alguien que ha grabado en Las Vegas como fuese concierto con un escenario espectacular lo que os cuente se queda corto así que bueno vamos a escuchar un poquito de cómo sonó que se ha perdido Germán se parece un poco a estar allí y luego vamos a escuchar la canción oficial de U2 One 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 joder vaya temita cumplir madre me jode sobremanera cumplir años ya sé que me vais a poner el mejor esto que morirse pero es que no lo puedo evitar y ya en los cambios de década o sea los 30 bueno pichi picha los 40 me escocieron lo que no está escrito pero es que los siguientes son los 50 que es al año que viene ya joder lo que me va a escocer madre no quiero ni pensarlo yo no sé en fin que contaros y nada como anécdota deciros que tengo un compañero que ese apellido ha cumplido así que si me está escuchando un abrazo parero del kilómetro cero y larga vida al paro madre mía qué cajón habéis abierto con el faro cumplir aquí la menda cumplió los 40 en plena pandemia y qué fiesta sorpresa me montaron un mojón doble una que es una cumplida que no sé decirle que no a nadie que le preparé a mi bizcochito un 40 por todo lo alto y a mi heredera su 18 fue como una inauguración de los Juegos Olímpicos bien que me buscan todos mi cuñado noe tu hermana cumple 50 anda bonica tú que trabajas en el sector venga ayúdame el marido de mi prima una amiga un amigo si yo lo entiendo soy la alegría con pata la helena de todas fiestas despilfarro farolillos pues cabrones prepararme la fiesta que me merezco y no andéis con excusitas diciendo que a mí no hay quien me prepare nada que me entero de todo cumplir conmigo es lo que tenéis que hacer y llegado el momento si me tengo que hacer la loca o fingir un mareo pues se hace Ale se puede decir más alto pero no más claro un abrazo enorme fareros desde Elche Noel Alodilla saludos Mara equipo y fareros cuando cumplí 10 años digo una bicicleta a mis padres y bueno pues no llego a los 12 tampoco a los 13 me la tuve que comprar yo me la compré yo pues trabajando por ahí estando horas así que la situación económica no ha estado muy bien y ya cuando cumplí los 13 pues ya pude disfrutar de la bicicleta buenas noches tú cumplir voy a entrar en el tópico y voy a hablar de cumplir años y es que el viernes es mi cumple y cumplo nada más y nada menos que 59 años que aunque son una porrada pues los veo desde otra perspectiva porque como suele decirse del viernes en un año probablemente si todo sale bien me jubilaré atrás quedarán 38 años de trabajo en lugares de los mar variopintos desde vendiendo santos en una tienda de la calle mayor hasta pinche de cocina en el hospital de Miranda de Ebro o trabajando de locutora en radio nacional en antena 3 radio hasta que hace 28 años me dediqué a la docencia y desde hace 20 añado el que soy directora de un colegio público a partir de ahora punto y seguido a nuevos proyectos a nuevas aventuras en fin que desde Miranda de Ebro Lidia manda un saludo a todos los fareros del mundo hombre a mi lo de no poder dejar el perro en la puerta de la farmacia o de la panadería un momentito no es que me resulte chocante es que me resulta inviable porque entonces entiendo que tampoco lo puedo dejar en la puerta del colegio los 5 minutos que tardo en dejar el niño pero es que yo hay muchos días que a primera hora de la mañana y al mediodía ese es el único momento que tengo para sacar al perro o sea tengo que aprovechar el viaje entre el colegio y la guardia para sacar al perro si no tú me dices cuándo lo saco pues esa directamente no la puedo cumplir y luego otra que yo creo que hay mucha gente a la que le gustaría que no se cumpliera es la ley de la gravedad pero sobre el cuerpo de una misma ¿sabes? Dobranos Alejandro Pelayo ¿qué tal? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches yo la verdad es que la la de la ley de la gravedad sobre el cuerpo de uno misma tampoco crea que se cumpliera está todo muy bien en su sitio no sé por qué se tiene que caer luego quiero dar la bienvenida a esta oyente Lidia que se suma al faro que ha sido de todo que ahora dirige un cole que la escuchemos por primera vez que no sea la última y bueno hay muchísimas notas de audio hoy que abordan el verbo cumplir en todas sus posibilidades comentabas antes cuando estábamos escuchando lo de U2 comentábamos los dos que hemos escuchado un fragmentito de ese concierto que ha arrancado en Las Vegas macro concierto que era la grabación de alguien que ha colgado en internet por eso no ha sonado durante mucho rato porque tampoco es el vídeo oficial de U2 pero si ves las imágenes que creo que tú las has visto el escenario es bestial yo he dicho espectacular y me quedo corta porque allí casi lo de menos es la música es el futuro sí es la tecnología por delante de todo lo demás y hombre no es que lo de menos yo quiero pensar que lo de menos no es la música que también mucha de la gente que va están ahí porque les gustan las canciones de U2 pero están todos con el teléfono en la mano haciendo fotos y vídeos para sus redes sociales y para presumir de que están ahí y que sus amigos no no están un poco creo que va un poco de por ahí no bueno decía bueno lógicamente digo lo de que lo de menos es la música porque aunque por ejemplo esta nota de audio que dejaba Germán era muy atractiva porque es lo que el disco ha significado para él en su vida entonces por eso que era la gira por lo que ese disco supone ya pero claro la voz cambia todo cambia y lo que desde luego evoluciona muchísimo es la tecnología ves una esfera les falta volar realmente a los U2 que alguna vez habrán volado el público yo creo que sí que dentro puede llegar a tener la sensación de que está como levitando que está como en el espacio porque los LEDs están por fuera de la esfera y también por dentro y bueno para mí sí Act Un Baby es música clásica es un disco de esos que son definitivos y que forman parte de la historia de la música clásica yo no no pude verlo en su momento no sé si ahora casi que igual me borraría de la posibilidad de verlo por lo que decía esta señora antes de la gravedad y del paso del tiempo prefiero el recuerdo casi que la realidad ahora con todo el respeto pero de cuatro personas ya con una edad tocando rock and roll así no sé yo no me veo como público no me veo vale ¿qué has traído para hoy? porque aparte de presentarnos en exclusiva una canción un tema una composición que saldrá el 5 de octubre y que vas a presentar aquí en el faro antes de eso ¿has cumplido con los deberes que te mandamos cada semana que es trae algo sobre el verbo cumplir claro he buscado mis fuentes que son la wikipedia pues la gente ilustre que cumple que cumplía años un 4 de octubre y en el mundo de la música pues tres ejemplos bueno no los voy a calificar pero importantes porque Violeta Parra nació un 4 de octubre que es hoy un 4 de octubre que es una artista compositora cantante reconocida como una de las principales folcloristas en el continente americano con una contribución a la cultura de Chile que se considera de gran valor y trascendencia y su trabajo ha servido de inspiración a mucha gente que vino después de hecho creo que hoy 4 de octubre se ha celebrado en Chile el día de la música de los músicos en honor a Violeta Parra si es alguien bueno muy grande muy importante tiene una vida de esas de película de la que se podrían sacar varias películas o varias series y luego escribió esta canción bueno hizo muchas cosas en su vida viajó mucho pero escribió esta canción gracias a la vida que es un himno y que Mercedes Sosa la coge y la canta y la versiona y la coloca también como en el himno de toda una generación luego hay mil versiones de la canción pero digo que es un poco paradoja porque ya tuvo tres bueno dos intentos de suicidio fallidos y en el tercero ya sí lo consiguió y un año después de haber escrito esta canción que está como llena de agradecimiento y de y de vitalidad pero es verdad que hay algunas personas que han estudiado como un poco más en profundidad que dicen que en la armonía y en el en la composición de la canción hay una cierta tristeza o aire de despedida ¿no? de despedida 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 ladridos chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado gracias gracias a la vida esta es Violeta Parra cantando la han hecho la han versionado decenas de músicos citabas a Mercedes Sosa que la hizo mítica pero a Chabela Vargas hasta Alejandro Sanz ha cantado gracias a la vida pero en este caso fíjate la composición o sea el piano suena va bastante parecida a como suena la versión cantada si ella inspira la melancolía si ella tiene una tiene una intención rítmica muy marcada porque eso es una persona que investigó mucho en el folclore no solo de su país de Chile sino de todo el continente americano le incorpora todas sus composiciones y el folclore y todos esos ritmos forman parte de su es como su bandera pero es verdad que no puede evitar una cierta melancolía en sus acordes luego has traído otro tema que cuando se iba Manu Carreño y estabas tocándola un poco al piano ha dicho ay de cuando íbamos a las discotecas sí sí porque es entre no sé si mediados finales de los 80 mediados finales de los 90 entre los 80 y los 90 sí que es cuando salimos por la noche porque hoy cumple años Chris Love que es el teclista de Pesot Boys el dúo de pop británico que junto con el cantante Neil Tennant formaron en Londres en 1981 y que bueno han vendido todos los discos que han fabricado y han tenido todos los números uno que han deseado y debutaron en el año 84 arrasaron arrasaron durante durante 10 años yo creo que estuvieron casi en la cima ¿no? sí bueno del 84 y en el 90 40 de sus sencillos han alcanzado top 20 en el Reino Unido en el 99 fueron elegidos el dúo más exitoso de la historia del Reino Unido y son considerados como los pioneros del pop electrónico a ver si reconocemos esta canción ¿no? ¡Gracias! 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 Pues sí, efectivamente, cuando salíamos por la noche, en aquellos tiempos que algunos seguimos saliendo, pero eso nos lleva directamente a los 95, casi años 2000, ¿no? De otra manera, ¿no? Salimos de otra manera. Vale, y luego querías traer a Rocío Durcal, porque también cumpliría años hoy. Sí, nació un 4 de octubre. Pero, a ver, vamos así con el tiempo un poco ajustado, estamos cerca ya de las 2 de la mañana. Yo creo que Rocío Durcal se merece más espacio en este programa, pero tú puedes tocar un poquito el Me gustas mucho. A ver. ¿Sabes, Alejandro, que Jordi Evole me contó, cuando estuve de Gato Pardo, que esta canción él la cantaba siempre de pequeño? En los familiares había un momento en el que decían, Jordi, sal a cantar el Me gustas mucho. Podríamos traerlo y hacer una versión piano y voz. A mí también es una canción que me encanta porque le gustaba muchísimo a mi madre y siempre tenía puesto rancheras y, sobre todo, esta Me gustas mucho. Era como una cosa festiva en casa. Vamos a ponerla con... Con Rocío Durcal en todo su esplendor... Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gusta Si es lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido una esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás No hay tarde o temprano serás mío Yo seré tú y algún día Y lo tengo que lograr Es que faltaba el piano en esta versión con los mariachis Es que con los mariachis todo es como maravilloso Deberíamos de tener un mariachi siempre al lado En cada momento de nuestra vida Venga y ahora vamos a presentar en primicia Un tema de un disco que verá la luz en primavera Si, al final de este año, principios del que viene Cuando, no lo sé, no lo sé Cuando estén fabricados Pero cuando te decíamos que venías a este faro cumplir Tú decías, de alguna manera yo también voy cumpliendo sueños Voy cumpliendo el sueño de seguir componiendo Seguir haciendo discos, seguir haciendo conciertos Claro, sacar una canción nueva que es como la ilusión De, no es, nuestro trabajo no es acumulativo Siempre es como la primera vez Y con la ilusión, el jueves cuando salga la canción De, si alguien la escucha Y te dice algo Pues estás como un niño pequeño, ¿no? Que te han visto por ahí Y se titula la canción ¿Sus razones tendrá la lluvia? Sí ¿Y es el título del disco también? No No, el disco tendrá otro título El disco se titula Los árboles ya lo sabían Los árboles ya lo sabían, vale Entonces, en exclusiva, Alejandro Pelayo ¿Presentas? Sí, la toco Sí, la canción La van a oír todos los oyentes Por primera vez aquí Sí, la toco Sí, la toco Sí, la toco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y tiene que ser algo muy emocionante eso, de repente ir cumpliendo un sueño, un deseo, algo que uno tiene dentro. Gracias por ver el video. Siempre es enseñar algo muy íntimo y que no sabes cómo va a respirar y cómo va a encajar en ese mundo ajeno y en el exterior. Porque tú lo proteges y lo cuidas y cuando sale fuera ya no depende de ti y no sabes cómo se va a comportar. Y sí, es emocionante y estoy muy emocionada ahora. Muchas gracias, Alejandro Pelayu, por presentarme aquí en El Faro. Hasta la semana que viene. Isabel Fernández, Pedrote, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. Te tienen que dar mucho gusto el entrar en el estudio cuando hay música en directo, cuando está Alejandro cuando viene, sí, cuando vienen las bandas a tocar acústicos. Pero a estas horas hacemos una paréntesis, abrimos el Faro Actualidad. La última hora nos lleva a Estados Unidos porque esta noche ha ocurrido algo histórico e insólito en el Congreso. El presidente de la Cámara ha sido destituido tras una moción propuesta por su propio partido. Sí, es la primera vez en la historia que el presidente del Congreso, que también la tercera autoridad del Estado, es destituido en una moción de censura propuesta por su propio partido. Es importante por varias razones. La primera, porque esto deja a Estados Unidos en una parálisis legislativa hasta que haya nuevo presidente de la Cámara y genera mucha incertidumbre en el hemiciclo. Y es significativo también que la institución de McCarthy venga de su propio partido, del ala más dura y ultraderechista de los republicanos, en esta ocasión liderados por Matt Gaetz, y solo nueve meses después de su nombramiento. El líder de la minoría demócrata en el Congreso ya había anunciado que no era su papel, salvo al presidente del Congreso, que es del Partido Republicano, que no iban a reforzar su figura. Y Gaetz, quien ha liderado esa votación sin precedentes, ha dicho que McCarthy era incapaz de mantener su palabra, que había fallado en lo importante a la hora de posicionarse y que la economía se estaba rompiendo en dos. El desencadenante ha sido el acuerdo bipartidista que apoyó el propio McCarthy para evitar el cierre del gobierno este fin de semana. Y tenemos ya reacción del recién expresidente de la Cámara. Dice que no se arrepiente de nada, confirma que no optará a la reacción y mantiene que hacer lo correcto no es fácil, pero sí necesario. Isabel, la última hora nos lleva también a Italia, porque al menos 21 personas han muerto en Mestre, cerca de Venecia, después de que un autobús se desviara de un paso elevado. Si era un autobús turístico que, según indican las primeras investigaciones, se salió de la carretera, cayó cerca de las vías de un ferrocarril y, al dar con los cables de la luz, se incendió. En el autobús viajaba un grupo de Marguera después de pasar el día en Venecia. Mamma mía, mamma mía, desastre. Han caído unos 30 metros y a bordo había ucranianos, alemanes y franceses. Dos de los fallecidos son niños y también ha fallecido el conductor, que era italiano y tenía 40 años. Bueno, pues actualizamos luego a las 3 de la mañana, Isabel. Muchas gracias. Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la ser. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Te voy a pedir un pseudónimo para comenzar esta conversación. ¿Cuál eliges? Bocha. ¿Bocha? Sí. Bueno, arrancamos en la orilla del mar. Nos vamos a despedir en un faro. Y pregunto siempre a mis invitados por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, pues muy cercana. Me gusta mucho, mucho el mar. De pequeño era un sitio al que cuando fui por primera vez era un sitio deseado, muy deseado. Y bueno, enseguida sentí que establecía un vínculo con esa masa, sobre todo por la noche, que me daba un miedo y un atractivo también, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay en el fondo del mar? Me asusta un poco. Me asusta un poco. Alguna vez he hecho snorkel y eso, pero no mucho más. Sí, sí. Necesito saber dónde está la orilla. Quizás es más del río, del río Paraná. Bueno, sí. Sí, pero es mucho más peligroso porque del río no se ve nada directamente. ¿Ibáis de niño a jugar al río? ¿Tienes recuerdos del río en Rosario? Sí. Sí, y bueno, y tengo una relación muy directa. Mi casa está a orilla del río Paraná, ahora en Rosario. Así que sí, siempre el olor del río me he llevado siempre conmigo. Siempre ha estado muy presente el olor al río. Es distinto. ¿Podrías describirlo con lo difícil que es describir un olor? Me cuesta a mí un poco, pero un aroma dulzón y medio empalagoso, como fuerte. Si yo digo la palabra jugar, me parece ahí el niño jugando a los cowboys, haciendo la voz del sargento Sanders, ¿podríamos decir que es lo mismo que has hecho antes de ayer? ¿Jugar? No antes de ayer, pero sí cuando mi trabajo es ese. Jugar. Sí, hacer otro. Y sí, yo creo que es en realidad lo que me gusta de mi oficio. Es lo que más me gusta de mi oficio. Y a la distancia y con el tiempo puedo elaborar más o menos qué fue lo que me decidió a hacerlo. ¿Y qué fue? Eso. El descubrir que era todo un juego y que yo me lo pasaba bien ahí. Y sobre todo que no me costaba. Sentía que no hacía ningún esfuerzo en meterme de esa manera primaria en la que cuando empecé a actuar me metía en los personajes. Después, con el tiempo también me di cuenta de que era muy superficial todo lo que hacía. Pero esa sensación de estar haciéndole creer al otro este juego, es como cuando los niños te dicen, tú sigo, mira, mira, mira papá lo que hago, mira, mira. Es un poco eso. ¿No has tenido miedo nunca en todos estos años de trayectoria a que el juego se convirtiera en otra cosa, en un intercambio de intereses o que perdieras esa ilusión por ser otro, que mecanizaras un poco lo de actuar? No, a ver. No, siempre he tomado mi trabajo con mucha seriedad. Digo, me gusta jugar en serio. Entonces, no, no es algo que me preocupe, pero sí es verdad que este oficio también te ofrece algunas cosas que uno no comparte. Y a esta altura ya sé como esquivarlas. Este bocha de ese donimo no solo jugaba a ser cowboy, sino que también fue futbolista. Bueno, más o menos. ¿Te podías imaginar que quienes fueran a cambiar la historia del fútbol, el rumbo de la historia del fútbol, fueran unas futbolistas españolas? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza? No, es que en realidad estamos con una falta de costumbre absoluta sobre cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol femenino y con otras actividades femeninas. Seamos sinceros. Entonces, no, pero yo celebro que haya pasado. ¿Lo has sido con atención? Sí, 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 con mucha atención. Sí, lo celebro. Es hora ya de que terminemos con ciertas costumbres, de las que hemos sido víctimas y cómplices gran parte de la sociedad durante mucho tiempo. Pero bueno, lo bueno es empezar a ver y aprender que las cosas han cambiado, en todo han cambiado. Entonces, uno no se puede vivir. Hay obras de teatro que hoy no se podrían hacer, por ejemplo. Algunas que yo conozco, porque trataban a la mujer de una manera decorativa y muy agresiva y muy, bueno, lo que sabemos. Sí, claro. El teatro ha sido testigo directo de la historia. Así que es verdad que el teatro evoluciona según evoluciona también la sociedad. Sí, bueno, por eso no se puede creer que todavía la actriz representa lo que representaba hace 80 años socialmente. O sea, ya no, no. El término cómico de la legua viene porque los mandaban a dormir a una legua del pueblo. Eso lo contaba Fernán Gómez. Sí, claro. Entonces, por eso era porque, bueno, ya está, ya se acabó. Has dicho muchas veces, has contado en más de una entrevista que tú no eres un actor vocacional, sino que eres un actor casi por casualidad, ¿no? Que no pensabas dedicarte a la interpretación, no era algo que tú tenías como objetivo, pero que una compañera, alguien, bueno, precisamente, te llevó a una clase de teatro porque faltaban chicos. Sí, claro, después me di cuenta de que era por eso que me insistía tanto. Digo, sí, pues, que siempre me decía, ¿qué insiste tanto? ¿qué insiste? Y claro, después me di cuenta. Para las clases, los ejercicios, las escenas que tenían que hacer, se la pasaban pobres buscando escenas solo de mujeres. Pero sí, yo no, nadie cuando yo era chico, ni mi familia, nadie decía, ay, mira, eso que se oye muy habitualmente, que de chiquita yo ya sabía, de pequeño yo sabía que... Pues yo no, ni yo, ni ningún... No, yo era una pelota, mi cabeza era una pelota de fútbol. Y dale que te dale, sí. Pero bueno, pero un poco esto que te decía antes, descubrí algo ahí que me sacudió. Era teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿es esa sensación de conexión con el público, puede ser? Sí, sí, absolutamente. ¿Es esa sensación de estar en el escenario y de repente tener el dominio de algo? Claro, un poco eso fue, sentir que algún gesto, alguna cosa que uno hacía podía provocar una reacción en el espectador. Y eso lo sentí en un momento y, claro, era decir, yo aquí me prestan atención. Me prestan atención. Sí, aquí yo controlo. Pero también me pasó algo al otro día de debutar en teatro. Llegué temprano al teatro para la función del día siguiente. No había nadie, estaba en las salas oscuras. Y, claro, era otra cosa. Era algo ahí que no podía explicar yo muy bien. Esa soledad en ese lugar. Pero comprendí que el hecho teatral se forma con el espectador. Quiero decir que no sirve de mucho o sirve de muy poco todo lo que uno pueda preparar. Si no, en el momento en que por primera vez te ve, ve lo que estamos haciendo arriba del escenario, uno o dos o cuatro, o los que sean. Ahí se produce el hecho teatral. Yo había estado en esa sala ensayando, hablando, tomando clases. Y no era lo mismo. Ni cuando estuve solo en la sala vacía, ni cuando hacía la función. Entonces, cuando se nos pregunta qué es lo que nos gusta más, si el cine, la televisión, el teatro, el teatro es algo único. Es distinto a todo. Se produce solo ahí, en ese momento. No se capta. No se repite. Mañana es otro momento. Porque el espectador también es otro. Es una ceremonia oficiada por los que estamos arriba del escenario y los que están debajo. ¿Ibas al cine de pequeño? ¿Tú te recuerdas yendo al cine? Sí, sí. No sé si viste en cine... Te he traído la banda sonora de la que creo que es una de tus películas favoritas. Habrá mil, ¿no? Es difícil acertar. Pero no sé si esta la viste en cine, o en casa, o en vídeo, o dónde. En todas las... Me falta... No sé dónde no la vi. No, sí, sí. Hace poco hicieron una remasterización cuando se cumplieron los 50 años. Y en Rosario me la vi. Y fuiste otra vez. Me fui a la tarde solo, como loco malo. A las cuatro de la tarde éramos tres en la sala. Una señora que hacía mucho ruido con las palomitas. Otro chico, un chico joven, y yo. Tres solos. Sí, sí. Y al volver a verla en ese cine en Rosario después de 50 años, ¿viste otra película o viste el padrino que reconocías? Sí, sí, es que, sí, bueno, es fascinante lo que tienen esas películas que no envejecen. Que no envejecen, sí. Y las actuaciones, a mí me conmueven mucho los trabajos de todos y de todas. Es fantástico. Es curioso eso que dices de pelis que no envejecen. Sí. Cuando hace un rato hablábamos de lo fácil que es envejecer en el cine cuando son películas tan cercanas a lo que está pasando. El papel de la mujer, por ejemplo. Ahora hay películas que las ves y dices, no podríamos rodarla en este momento, ¿no? Porque tienen que ver con un momento determinado en la historia. Yo he traído también una escena que a mí me... que resulta muy importante en mi vida. Quiero que me digas, sí, para ti también. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero en tu afrodisíaco o con un aliento insecticida. Qué raro, me escucho muy raro. Soy perfectamente capaz de... Una voz de pito. ¿Ah, sí? Sí. Una nariz. Una nariz. Que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí. Irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo. Dices, tengo una voz que me cuesta reconocerme desde hace... Sí. No sé cuánto hace Lado Escuro del Corazón, pero también bastante tiempo, mucho. Todos los años. Esta escena te marcó, te ha perseguido, el no soporto bajo ningún pretexto que no sepan volar. Te ha perseguido y perseguido como nos ha perseguido a nosotros, a los espectadores, ¿no? A las espectadoras. Bueno, me la recuerda la gente porque, claro, es un poema fantástico. Girono era un poeta muy genial, muy adelantado, un surrealista fantástico. En los años 20, para promocionar un libro de poemas suyo que se llamaba Espantapájaros. Andaba por la avenida de Mayo con un espantapájaro gigante, arriba de un coche. Eso no lo hacía nadie, ¿no? Bueno, ¿conociste a Oliverio Girondo? ¿Conociste? No, no. No, ya había fallecido. Ya había fallecido cuando vosotros hacéis esta película. Sí, sí, sí. El que... Sí, con quien estuvimos en esa película fue con Mario Benedetti. Que hacía de navegante alemán, ¿no? Sí, sí, sí. Es una película esta, La doscula del corazón, que impactó generacionalmente muchísimo. Te pregunto que a nosotros nos cambió porque para mucha gente fue el redescubrimiento de la poesía. Su biela hacía un cine poético y surrealista, muchísimo verso o texto poetizado. Y, claro, nosotros lo entendíamos como eso, algo onírico, novedoso, entre el sueño y la realidad, entre la vida y la muerte. Y sobre todo fue que la película se hizo en los 90, a principios de los 90, con una instalación del neoliberalismo en el mundo y de individualismos de todo tipo. La poesía no formaba parte de lo que se estaba viviendo en general. Entonces, el tipo de cine que se hacía en la Argentina, sobre todo, era totalmente distinto. Era un disparate hacer cine con poesía. Cuando yo recibí el guión, en lo que confiaba era en su biela, porque el guión se parecía más a un recital de poemas. No estaba muy descripto todo lo que, dónde ocurría, en qué marco, cómo. Pero bueno, yo ya había visto un par de películas de su biela. Y eso era, a pesar de que no pareciera un guión, era muy bello. ¿Cuándo vienes a España, Darío Grande, Nitti? ¿Cuándo recuerdas tu primera llegada a España y de parte de quién? La primera vez que vengo a España es al Festival de Teatro de Cádiz, a finales del año 80, en 1988. Esa fue mi primera llegada a España, a Cádiz. Cádiz. Festival de teatro. Vienes con una obra de teatro. Con una obra de teatro, sí. ¿Cómo recuerdas esa primera llegada a España? Con una ilusión y un deslumbramiento por todo. Y además llegar a Cádiz, que es una ciudad tan bonita, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Estuve hace poco, no había vuelto a Cádiz. Hace poquito, hace unos meses que estuve rodando por allí una serie, y me hizo mucha ilusión ir de nuevo a ese teatro. O sea, desde el 88 hasta hace poco no habías vuelto a Cádiz. No, no había vuelto, no. ¿Tú esperabas que España te fuera a querer tanto? Que te fueran a querer tantos directores, el público, que te sienta como sentimos a un Federico Lupi, a Darío Grandinetti. Ya sé que son palabras mayores a un Héctor Alterio, pero... No, no, Héctor es un caso muy... Yo creo que los actores que desde hace un tiempo tenemos la suerte de poder venir a trabajar aquí, le debemos mucho a Héctor. A Héctor y a otra gente que vino en esa época, pero yo creo que Héctor representa esta cosa del actor argentino que ganó un prestigio. No es el único, pero para mí Héctor es. ¿Sabes que cuando estuvo aquí Héctor de Gatopardo nos contó algo muy emocionante, muy conmovedor y a la vez muy dramático? Y es que él vino y no se pudo ir. Sí, lo sé. Llegó al Festival de Cien en San Sebastián, le llamaron, estaba en un hotel, oye, que estás amenazado. Y entonces... Sí, la triple A. La triple A. ¿Tú cómo recuerdas aquellos años? Porque en los 70 tú estabas haciendo teatro, era un chaval joven. Sí, yo empecé a hacer teatro justo dos meses después del golpe de Estado, en el 76. Empecé a tomar clases en Rosario. Y sí, bueno, aunque no lo parezca ahora, yo tenía el pelo largo, y mucho. Y tener el, lo digo porque tener ya, tener el pelo largo, barba y eso... Sospechoso. Sí, sí. Y hacer teatro, andar por la noche, por la calle, de noche. Salías de la clase, éramos 10, 15. Andar en grupo tampoco era algo que uno pudiera hacer tranquilamente. Hubo muy complicado. Y luego empezabas a enterarte de algunos compañeros que se habían ido, que no estaban. La gente tampoco hablaba mucho. El que sabía no quería contar porque sospechaba de cualquiera. Cualquiera podía estar delatándote. Entonces, los que no sabíamos mucho, no preguntábamos, porque además no nos contestaban. Los que sabían se cuidaban muy bien de no hablar. Es como se generan esas cosas, con el miedo. Sí, con el silencio, claro. El miedo, el miedo. Lo primero que te meten es el miedo. El miedo al otro. Siempre hay un enemigo que inventan, o interno o externo. Y a partir de ahí, bueno, inocular todo lo que viene después. ¿Tú crees que Argentina se ha curado de Videla? ¿O está en un proceso parecido al nuestro con ETA? No, no. No lo voy a decir ya con nuestra dictadura, porque parece que eso sí estamos más curados. Pero, ¿crees que Argentina se ha curado de Videla? Mirá, por lo pronto nosotros podemos decir con mucho orgullo que muchos han sido juzgados. Videla se ha muerto en la cárcel. Yo no sé si alcanza para curar. No. Curar no se cura. Se vive con esas heridas. Porque sigue habiendo mucha consecuencia. Todavía hay muchos chicos que no conocen su verdadera identidad. Todavía hay madres y abuelas que siguen buscando a sus nietos y a sus hijos y padres. Eso no se cura. Por eso, lo único que hay, lo importante, me parece, es tener memoria de todo eso. Porque si no, es mucho más fácil que se repitan esas historias. La UNESCO acaba de declarar a la ex ESMA como patrimonio de la humanidad. Y viene muy bien, porque es un momento en el que un grupo de negacionistas en la Argentina estaban poniendo en duda todo lo que se había hecho en materia de derechos humanos hasta ahora. Pero insisto, curarte no te curás. No. Fíjate, hacía el comentario con la dictadura franquista y he hecho un comentario que igual así, después de oírte, claro, no te curas. Hay cicatrices. De hecho, hay mucha gente que, como en Argentina, en España, tampoco sabe lo que pasó hace 40 años. Sí, claro. Pero que tampoco pasó, sabe quién es Josu Ternera, ni sabe quién es Chapote. También está pasando eso. Hay una especie, tú crees, de olvidarnos de la historia. Por ejemplo, el cine ha hecho mucho. Y el teatro, en recordarnos quiénes somos y dónde venimos. Claro, bueno, pero fíjate que son las cosas que menos le interesa a la derecha. La cultura, todo lo que nos recuerda. Esto, es decir, el arte, si bien no te cambia la vida como, o es menos importante que otras cosas, que sí lo son para la evolución de la humanidad, para la salud, para curarte, para... Estamos un poco para llamar la atención, ¿no? Pero no para llamar la atención sobre nosotros, sino llamar la atención sobre lo que pasa, sobre la realidad, sobre... La necesidad de estar atentos. Si alguna función social cumplimos, yo creo que es esa. Más allá del entretenimiento y además del entretenimiento. Digo, no lo excluyo. Pero bueno, hay otras cosas que uno a veces sin darse cuenta es vehículo para que lleguen a la sociedad. ¿Por qué Darío Grandinetti se ha puesto bocha de seudónimo? ¿Qué es bocha? Es un seudónimo muy común en la Argentina de los calvos. Me lo puse yo solo un día, hablando... Sí, no sé por qué... Bueno, es un apodo común en la Argentina. El bocha tal... Pero que es calvo, ¿no? Sí, por la bocha, porque queda una bocha. De ahí. Y vi algunos amigos... Me dicen... Y mi hijo a veces también, y todo. Has hablado de cuando tenías pelo y pelo largo. Sí. ¿Cuándo empezaste a perderlo y te preocupaste y lo dijiste, venga, ya, de perdidos al río? No, la gente se preocupaba. Mira, un día me tocaron el timbre una vecina a quien yo no conocía para ofrecerme una loción, que su marido veo que se está... Y la gente estaba preocupada. No, no, a mí... No, no, no. No, entonces me rapé y chau. Se acabó. Oye, Arío, ¿habláis, por ejemplo, en casa de la inteligencia artificial? Un poco, sí, sí. ¿Habláis de la huelga de actores y de guionistas en Estados Unidos? O sea, ¿habláis de esos temas en la familia? Sí, sí, sí. Sí. Sí, hablamos de todo, sí. ¿Estáis preocupados? Y sí, nosotros venimos preocupados desde antes de la inteligencia artificial. Por esto que te decía antes, todo lo que tenga que ver con los apoyos a la cultura se recortan, cada vez hay menos. Siempre hay una cantidad de actores desocupados enorme. No nos pasa solo a nosotros, les pasa a los músicos también, a los escritores. Entonces, todo lo que tenga que ver con la cultura, con aquello que te pueda alimentar el espíritu y el intelecto, le temen. Por eso es que aparecen personajes en la política, en el mundo, que de la única manera que pueden estar es porque no hay memoria, como decíamos hace un rato. No hay memoria, no hay conocimiento, hay ignorancia de un montón de cosas. Y bueno, recortar en la cultura colabora con eso. Claro, ahora, el otro día me mostraron, me mandaron con mucho orgullo una película que se hizo, la primera película que se hizo con inteligencia artificial. Los actores son... ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, sí, cada vez nos arrinconan más. Pareciera que lo único que va a quedar va a ser el teatro, ¿no? Si uno se pusiera alarmista, podría vaticinar eso. Pero también estará quien te diga, sí, pero tranquilo que por ahí te lo hacen con un holograma, el teatro. Yo creo que no va a ocurrir nada de esto, a pesar de que me preocupa y de que me alarma y de que creo que no debería irse. Yo creo que, por lo que hablábamos antes, la ceremonia del teatro, ese lugar, el refugio del actor, seguirá siendo el teatro para siempre. Y como viene siendo desde siglos y siglos. Sí. ¿Te vamos a ver en teatro? Oh, mira, qué buena pregunta. Es que hace mucho que no hago teatro, sí. Y tengo ganas. Pero ponerme a hacer teatro significaría quedarme al menos un año quieto en un sitio. Y por mi situación personal también, no puedo pensar en quedarme un año aquí o un año en Buenos Aires. Pero tengo ganas de hacer teatro. Tienes ganas. Me metiste una espina. Bueno, Daría Grandinetti, nos vamos a ir a un faro. Dime, bueno, ¿con quién te gustaría estar en un faro? Solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué música podría estar sonando en ese faro? Imagínate la oscuridad, el giro de la lámpara del faro. El faro de Trafalgar y escuchando a Javier Ruival. ¿Nunca has cantado? ¿Has hecho musicales y alguna cosa? Sí, cuando era chico yo cantaba, la verdad. Pero tampoco decía, este vas, ni yo. Yo no decía, me voy a dedicar a cantar. No, tocaba poco y mal la guitarra. Tenía cierto oído musical, no mucho más. ¿Cantas en la ducha, por ejemplo? Sí, no, sí, canto. Y cuando viajo en la carretera, solo a los gritos, canto con la música, pongo el música y canto. Bueno, Ario, grandemente, ha sido un gustazo tenerte aquí invitado en este faro, charlando un poco de todo. Te agradezco mucho que te hayas acercado hasta nuestros estudios. Gracias, aquí te ensayo. Muy bien, muy bien. Debuto en París, la flor de Estambul. Luz en torna sol, púrpura y añil, de su mano alada hasta la gracia de su pecho. Ni favorita del sultán, ni esclava inventario. все luego en la 같 hivena en la puerta de oriente. Ella es la estrella de Pigal, la danzarina que burló su suerte. ¿Y quién no da la vida por ser dueño del aire que se agita atrás su velo? A conquistar la tuve y fe en él pisando la soberbia de Occidente Ella es la estrella de mi gala, la manzarina que me hirió de muerte El Faro, con Mara Torres Conecta con El Faro a través del WhatsApp Mándanos una nota de voz al 681-016-731 y cuéntanos lo que quieras Supe que era tu cumpleaños Por la foto que tu amigo colgó en el Fotolog Y puede que te resulte extraño Pero llevo todo el día escogiendo una canción Para poder dedicarte Cuando pincho esta noche en el carácter Si te pasas por allí Lo tengo todo preparado He sobornado al encargado A mí no me preocupa mucho cumplir años, la verdad Me preocupa más dejar de cumplirlos Y con esto ya he cumplido con mi participación diaria en El Faro Un abrazo, soy Capo Machera TS Mara, Fareros todos Yo ni me lo pienso, paso por los cumples No sé los que he cumplido Y a veces tengo que calcularlo Un poco de risa, pero es así Hasta mañana, un abrazo A la isla de Valladolid Cabón, familia Farera Los días anteriores a cumplir años Empiezo a rayarme un poquito por el paso del tiempo Pero el día de mi cumpleaños es tan especial Recibo tantos mensajes y llamadas Pero claro, eso me suele venir de vuelta Porque como dicen mis amigos del pueblo Es que tú eres más cumplida que un luto Desde el Valladolid Mariela, a ratos y atrás ¿Qué hay, Fariantes? Buenas noches, buen día A mí no me gusta cumplir años Desde los 12 aproximadamente Así que trato que mi cumple pase por alto Yo creo que soy una persona bastante cumplidora No propongo, ni me propongo cosas que no pueda cumplir Por esto también soy bastante flexible en mis propuestas Y me resulta súper extraño la historia de los canes Yo también dejo atado al coco frente a la Biblia Abrazos, variantes, mara, equipo, una pared A ver, para cumplir Dice, mamá, ¿qué día nací yo? Dice, tú, el 5 de octubre Dice, anda, mira, igual que el día de mi cumpleaños Qué malo Bueno, pues sí, es que mañana, 5 de octubre, cumplo años Y claro que hay que cumplir Y uno tiene que estar feliz de cumplir Y si cumplir es salud, es alegría Es señal de que vivimos Aunque yo estoy en la edad esa que dicen Que es cuando te dicen Oye, pues para la edad que tienes no estás tan mal Pues esa es la edad que tengo ya ahora Uno ya se lo imagina Pero hay que cumplir, es bonito La gente que se amarga Y quitándose, no te quites años Vive la vida, así que estar feliz de cumplir Ya quisiera mucho estar en nuestro lugar Bonito a todos Para donde valen tío De los primos por parte de madre Yo soy la mayor Así que he sido la primera en cumplir los 50 Que fueron hace escasamente 20 días Y hoy cumple justo la prima que me sigue Bueno, pues tenemos un grupo familiar Y uno de mis tíos Pues dice, feliz cumple A la primera de la segunda generación Digo, pero vamos a ver, Tito Si haces caso a 20 días Fue mi 50 cumple ¿Cómo va a ser ya la primera? La primera soy yo Que por cierto, mi prima es farera en la sombra Y no hay manera de que se anime a mandar un audio Ni siquiera hoy Que podría mandar uno por su cumple Saludos a todos y mercedes En Japón La tradición de cumplir con los recados a una edad muy temprana Está muy extendida De hecho, pues enviar por primera vez A un crío de dos o tres años a por el pan Se celebra como un acontecimiento familiar Prepara por otra cosa Esto se refleja en un polémico reality de Netflix Que se llama Ajemete no Tsukai O soy mayor En la que, bueno, pues vemos A niños muy pequeños A los que les mandan recados Algunos bastante complicados Y claro, es polémico Porque vemos cómo sufren Si no lo consiguen Las dificultades que tienen Sí que es cierto que se ponen muy contentos Si lo consiguen Y tiene una banda sonora chulísima Venga, un saludo de Bosque de Zaragoza Me encantaría ser una persona De esas que dicen Mira, qué cumplidica es De esas que cada vez que te encuentran Te preguntan por tu madre Por tu padre Por tu marido Qué tal el trabajo Y muestran interés Incluso te dan datos Que tú diste en un tiempo atrás Para meterse en la conversación Pues mira, yo no soy así Cada vez que me encuentro con alguien Es que me cuesta hasta preguntarle Que cómo le va el día No sé ¿No me sale? No me sale Aún así Os puedo asegurar Que Anita Patata Frita Sigue teniendo amigos Amigos que no les importa Que no sea muy cumplida Fareros y farinas Margarita cumplir Yo realmente odio siempre los cumplidos Porque para mí están llenos de hipocresía Son generalmente falsos Y también llevan bastante falsa modestia En otros tiempos me provocaban un rubor Que ya hace años que no me provocan Si esto lo unimos a esa sonrisa de Joker Del que te hace el cumplido Pues ahora comprenderéis que no me gustan nada Y nadie más Hola, ¿qué pasa fanfareros? Así que hoy toca la sala de confesiones Pues venga, allá va la mía El propósito que no logro cumplir Es el de no atiborrarme a chuches Los fines de semana Llega el fin de semana Y digo, wow, hay unos chuches Con una peli, una serie Maravilla Y digo, venga, para el fin de semana que viene Me porto bien Pero claro, llega el fin de semana Y me viene el mantra farero Ay, Dios mío Pero si la vida es un rato Si hoy estamos y mañana no Si lo raro es vivir ¿Cómo no me voy a atiborrar a chuches Viendo mi peli o serie favorita? A que penséis lo mismo Desde Valladolid Soy fan fatal Ay, fareros Fin de las vacaciones Me pongo el pantalón de otoño Ay, no me atan los botones Prometo no comer nada entre comidas Y lo voy a cumplir Al mediodía llego a casa Y el frigorífico no está en su sitio Se pasea por la cocina Haciendo ojitos Insinuante Por una vez no pasa nada Me dice Ay, abro su puerta Con los ojos cerrados Encuentro el rincón Donde yo misma Escondo el chocolate Un trocito El frigorífico se ríe En carne La titiritera de Donosti Uno de enero Propósito del año nuevo Ponerme las medias de descanso En el trabajo Las que coloquialmente llamamos Medias antilujuria Segundo día de enero Uy, pues qué bien Pues es que voy más cómoda Me duelen luego menos las piernas No me van a salir varices Marzo Uy, hace días que no me pongo Las medias de descanso Julio Uy Pero si yo había dicho Que me iba a poner Las medias de descanso A principios de año Otra vez no he vuelto A cumplir mis propósitos Y del inglés ya No os quiero contar Porque seguro que Muchos os sentís identificados Besos Soy Luna de Julio No, no Que no quiero que vengas Por cumplir Que si me conoces Conmigo ya sabes Que no tienes que cumplir Si quieres verme Y yo quiero verte Nos vemos Pero para cumplir No tengo tiempo Solo dispongo Y porque no me queda otra De un día cada 365 Que es para cumplir años Buenas noches Gentes del Faro ¿No os ha pasado alguna vez Que tenéis que cumplimentar A algún documento Y para poder hacerlo Primero tenéis que leeros Unas instrucciones A mí es que se me quitan Las ganas de todo Un beso Pero pegamos Ahora la pelota Está en el tejado De Pedro Sánchez Cumplirá con las exigencias De los partidos independentistas Y yo voy a cumplir Lo que le dije a Dolores Una paisana mía Que escucha al Faro Saludarla en directo Un saludo Dolores Soy Carmen del Bonillo Hace poco me presenté A un examen Que llevaba más de un año Preparando Y la verdad Que habéis sido Mi familia Durante todo este tiempo Muchas gracias Por acompañarme En todas mis Idas y venidas Y ojalá pueda cumplir Mis objetivos Aunque se pudiera soñar Despierta Me encantaría cumplir Con mi sueño De ser humorista Y poder cambiar El rumbo de este mundo Con la risa Quisiera dedicarle Este audio A mi pareja Pablo Que ayer cumplió 27 años Muchas gracias Por darle color A mi vida Y a vosotros Por darle Palabras A mis pensamientos Un abrazo De humor En el mar Ok Elena ¿Cómo te quedas? Me quedo fascinada Fascinada con todo Cambiar el rumbo del mundo Con la risa O sea ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Y si no he entendido mal Nos escuchaba Mientras estudiaba ¿No? Sí Y su chico Cumple 27 Sí Su chico Fascinación con su chico Feliz cumpleaños Happy birthday to you Me encanta Me encanta la gente nueva Me encanta la gente joven Lidia Ha entrado también nueva También Bastante gente nueva Sí Llevamos una temporada Con un montón de gente nueva Y hay Y hay gente Que vuelve Que retorna No sé si nos dará tiempo A escuchar hoy A todo el mundo Pero por ejemplo Karma de Barcelona Ha estado un montón de tiempo Sin dejar nota de audio Porque estaba en Australia Viendo a su hija Y entonces ha dicho Ahora vuelvo Bridget Volve ayer De Sevilla Anita Palota Frita Últimamente También le estamos poniendo Bastante falta Y hoy creo que vuelve También Uma Rojo Que era del principio De la historia del faro Que creo que también Ha dejado nota de audio A ver si nos da tiempo A escuchar también A los retornados Pero esta No entendemos muy bien El pseudónimo Yo creo que Si ella quiere ser humorista Será humor del mar Yo he entendido Humor en el mar Humor en el mar Humor en el mar Pero como mandara Más notas de audio Lo sabremos pronto Seguro Nos lo aclarará Muy bien Y que más Que traes tú Pues como ayer Me enrollé como una persiana Hoy vengo sencilla Voy a hacer Lo que le pedimos A la gente que haga en la promo Pues lo voy a hacer Yo los farolillos Voy a hablar de todas estas aristas Que tiene el verbo cumplir Que estamos abordando esta noche Pues ejemplificado con los oyentes Y voy con un nuevo capítulo De la serie farera Que podría titularse algo así como Cumplidores Cumplidos Y cumpleañeros Al pie Entre todos los cumpleaños Que hemos celebrado juntos Que no han sido pocos Uno de los más divertidos Es el de Maite de la Mancha No por la celebración Que no fuimos invitadas Sino por la nota de audio Que mandó contándonos Cómo fue el día de su nacimiento Hoy a las 0000 de la noche Nacía yo en el marco incomparable De la vagina de mi madre Y la matrona decía Tengo que marcar o día 1 o día 2 No jodas La madre que me parió Y mi madre dijo Si es que son las 0000 Después de dos días de parto Ya señora Pero le tenemos que poner El día 1 o el día 2 Y entonces dijo la matrona 1205 día 2 Y dijo mi madre Es el día 1 Porque la he parido yo Y punto Y coma El marco es incomparable Indudablemente Pero lo mejor de todo Es imaginar a su madre Derringada Diciéndole a la matrona Apuntas ahí el día 1 Por mi papo moreno Que para eso la he parido yo Ole Tú Vamos La matrona entiendo Que no tuvo más remedio Que cumplir sus órdenes Como también lo hacéis vosotros O casi todos Cuando la jefa Da las directrices De cada uno de los temas Que llevamos Incluso habéis hecho Temitas musicales al respecto Quinto levanta Que ya viene Mara Quinto levanta Que vuelve el faro Y ella es el sargento Con su regimiento Y entre ellos yo Voy con un ejemplo Cuando estrenamos la serie De Si yo fuera Hace unos días Mara expuso las normas Del juego alto Y claro Los oyentes en su nota de audio Tienen que completar esta frase Y a partir de aquí vale todo Tienen que arrancar con Si yo fuera Pero solo tienen que elegir Una opción No vale decir Si yo fuera árbol Sería un ciprés Si yo fuera animal Sería un pájaro No, no, no Bien Pues aquí tenemos por un lado A los oyentes Que cumplen con lo establecido Como Maripe Si yo fuera No es Yo no hubiera metido en el arca Dos cucarachas Y además cucarachas De esas que hay aquí en Málaga Volantona De esas que vuelan Como un pájaro Qué necesidad Pues me da un poquito de asco ¿Para qué queremos? ¿Qué misión tienen las cucarachas En el planeta Tierra? ¿Qué misión? Ay, qué asco Yo es que no puedo soportarlo Yo Vamos, así me maten No hubiera metido yo Dos cucarachas en el arca Chúpate esa sorpresa La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Pues nada hija Portazo en los morros A las cucarachas Y por otro lado Tenemos a los que van por libre Que siempre asoman la patita Como Lunanda Tarfa Que ella quiere ser de todo Sofá, cama Olla de puchero Cantante incluso Si yo fuera rica Ay, dubi, 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 da Pam, pam Aquí hay nivel Entre una cama Y un sofá Mara Tú que dices Lo de los muebles Que estoy de acuerdo contigo ¿Por qué no? No me diga Yo no sé qué elegir Porque si la siesta Para morir Horroroso En serio Horroroso Si es por la noche Una tajarta ya de tordía Ay, qué buena está la cama Pues yo creo que de muebles Sería una de esas dos Y si fuese un cacharro de cocina Sería una olla Paz un puchero Muy bien Muy bien Sí que me da Un aplauso Y luego está Ponseti Que él no cumple con ninguna de las normas establecidas por nadie En ningún programa Y en ningún formato Pero por lo general Sois bastante cumplidores Y bastante de hacer cumplidos Para qué negarlo Pero con gracia Nada de estos que te hacen poner los ojos en blanco De la vergüenza ajena que te dan Oye, Pame ¿Qué te dicen Google? ¿Por qué? Porque tienes todo lo que busco Eh, no me importa 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 Estos claramente no Vosotros tenéis clase glamour Ingenio, sabrosura Y sobre todo Muy poquita vergüenza Y hacéis cosas tan brillantes como estas Para regalarnos los oídos Soy farera Soy farera por la radio Quiera o no quiera Soy farera Si me das a elegir O tu emisora o la mía Con esa grandeza De noche y de día Ay, amor Me quedo en Gran Vía A Gran Vía Va un farero Rin, rin Yo me grabé un audio Yo se lo mandé Mara me lo puso Yo me lo escuché Cargado de buen rollito Tú que nos pides audios De cuarenta y cinco segundos Llorona Y además quieres que sean distintos Llorona Y que nos se parezcan A la vi A la va A la va A la vim Bomba El faro Y nadie más Ala, ya está Somos los fareros Entramos tras el larguero Mandamos notas de audio Preparadas con esmero Porque ser un farero ¡Olé! Deja querer compartir Paloma es su barra Él en sus farolillos Él haya muerta Su sello Antonio Lucas Su destello Porque ser farero Es el gusto Que compartir Pero qué momentazo Qué momentazo Hay que volver a Hay que volver a hacer una quedada Pero ya Con temita también Tienen que tener deberes Los fareros Ya sabes que las directrices Unos las cumplen Otros no Pero hay muchos que sí Entonces si tú le dices Otro temita Pues otro temita que va ¿Qué hay de todo mundo a cero Que le da la gana? Como tú Hombre, por supuesto Pero Digo Que hay que hacer una quedada A la de ya Que esto significa Que la podremos hacer Rondando los mil temas Por ejemplo ¿Eso cuándo es? Que caen en noviembre Ah, bueno, vale Según datos de Santieras Que es nuestro Wiki y faro Pero bueno Tenemos nosotros también Que hacer nuestras cuentas Pero por ahí podría ser Vale O sea, como si mandas es tú Estamos de acuerdo Siéntete cómoda Cúpula Que venga Paloma A llamar a la cúpula Cúpula Queremos un salseito Queremos un salseo Pero de forma inmediata Vale Vale, otra cosa Me ha gustado mucho Luna Tadarfa Esta oyente tan salada Que ha dejado No muchas notas de audio De hecho yo digo Luna Tadarfa No sé si exactamente Es así el seudónimo Sí, tenemos un poco de conflicto Con los seudónimos Últimamente Con los nuevos Pero es muy graciosa Ha pillado enseguida El tonitos Y el sofá cama La olla Está muy graciosa Sí, sí Bueno, yo vengo con unas cosas Importantísima hoy Que es sin duda El temazo de la noche Este sonido, eh Antiguo Qué cosa Yo vanguardista Como siempre ¿Pero vas a cantar? Por supuesto De verano De verano Es que no tengo la letra Pero me la invento No pasa nada Bueno, pues este temón Cumple hoy 50 años Toma ¿Cómo te quedas? Farincronía Farincronía total Quedamos segundos En Eurovisión Una pena Luxemburgo nos pasó Por la izquierda Pero quedará como Unos grandísimos hits De Eurovisión Pocos hemos tenido No lo metimos La semana pasada Lo metimos Precisamente En el faro De Alejandro Pelayo La tocó a piano Porque metimos Un fragmento Sí, sí Porque metimos Un fragmento Sí, sí Me acuerdo Metimos un fragmento De Amaya y de Estriáliz Cuando estuvieron aquí De Gatapardas Cierto Cierto Y la tocó Y la tocó Y la tocó al piano Es verdad La pregunta es La pregunta es Si hoy cumple 50 años ¿Por qué la tocó Alejandro La semana pasada? Pues porque nosotras Nos inventamos Muchísimas cosas Yo la primera Y Alejandro También está cogiendo Un poquito la senda Entonces no sé Qué perchita cogería Ya tendremos Que recuperarlo Pero él ha cogido Bastante el rollito Este de bueno Yo voy a meter Lo que me apetece Y ya me inventaré Yo la excusa perfecta A mí me ha hecho Mucha gracia Cuando esta tarde Estábamos hablando De De estas palabras Que nos estamos Inventando completamente Ah Ya sé Ya sé Iluminanos Vamos a ver Os lo voy a recordar Porque hablamos De Juan Carlos Calderón En el faro topo Que es Estos Artistas Que están En la sombra No significa Que Juan Carlos Calderón Reconocidísimo Compositor Durante Prácticamente Todas sus vidas Tuvo una trayectoria Muy reconocida Estuviera en la sombra Pero sí No estaba encima Del escenario Entonces fue uno De los compositores Del eres tú Fue el compositor Del eres tú Ahí vamos Churri punto Churri punto Estuvimos sacando En el faro topo Es que esto es un lío Para todas nosotras también En qué faro pasó esto En qué faro pasó lo otro Yo siempre me acuerdo Cuando hicimos ese fracasado Concurso que puse en marcha Una de las preguntas Más difíciles Es qué temas Hemos llevado esta semana O qué tema llevamos ayer Porque nos sigue pasando No tenemos ni idea No, no Incluso ya hemos llegado Al límite Con el qué tema llevamos hoy Y llevamos trabajando en él Toda la tarde Y de repente nos miramos ¿Qué hacemos hoy? Cuando nos lo pregunta Manu Carreño Decimos No sé Improvisa No, acuerdo Oye No, decía que Al principio del programa Llevaba estas palabras Que nos estamos inventando En el faro Tan tranquilamente Que van saliendo Pues por ejemplo Farear es una palabra Que por supuesto no existe Fareante es una palabra Que no existe Farolover no existe Pero sobre todo Farincronía Lo tenemos ya En nuestro día a día Que es una especie De conexión De conexión De sincronía De casualidad De causalidad Farualidades También tenemos Farualidad En nuestro pequeño diccionario Sí, que tiene que ver Con estas cosas Que los temas Que llevamos en el faro Y de repente Nos vinculamos Con un montón de cosas Que pasan Por ejemplo Que justo Haga medio siglo Del famosísimo Eres tú En el faro cumplir Maravilla Y ya pues En la canción de fondo Tenemos que contar Una cosita De Paloma Brava Porque nos ha llamado Hoy para el Suena la Vida La hemos llamado de vuelta Y nos ha dicho Que está exactamente ¿Qué nos ha dicho En Budapest? ¿Haciendo qué Lala? Entregando a los viajeros Que van con ella Que ya sabéis Que tiene una agencia de viajes Pues las credenciales Para ir al hotel Unos documentos El bono Lo que sea Así que me ha dicho Por favor Dame diez minutos Que termine de hacer esto Y luego hablamos Que tiene una opción Para el Suena la Vida Y creo que hay algún otro oyente Para el Suena la Vida No Tal es que Farero Motero Llamó ayer A última hora Le dijimos Farero Motero Aguanta mañana Que ya eran las cuatro menos diez Y vuelve a llamarnos Y no sé si hoy se animará A llamarnos Si le tocará trabajar o no Pero él también tenía Una opción interesante Total Que hoy tenemos conexión Con Budapest Que esto nos fascina Bien Más cosas Creo que Ñueño Si no me equivoco yo También es bastante nuevo Si no Muy nuevo De esta temporada Sí, sí, sí Vamos a escuchar su audio Venga Buenas Soy Mara Soy Mara Soy Mara Bueno, soy Alfonso de Murcia O Ñueño En cuanto a cumplir Pues bueno Me fastidia mucho la gente Que dice No, no Es que te lo tengo que contar todo Porque yo soy muy sincero No Eres mal educado Y en cuanto a cumplir Me encanta Sobre todo Lo que más me gusta En este mundo Es cumplir años Llevo cerca de Treinta años Gratis Y cada año Lo celebro Con una gran fiesta Y espero poder Seguir Celebrándolo Así que Hay que cumplir mucho Muchos años Aunque estemos Con la La pila arrugada La carne distinta Con más canas Pero bueno Estamos Estamos Así que Feliz noche Exactamente Estar estamos Sí, pues Ñueño es de No sé si se incorporó Este verano Dejo alguna nota de audio Pero Si ha sido presente Esta temporada Ahora Reconocemos poco Las voces de los oyentes Pero de aquí A final de la sexta temporada Reconoceremos igual Quizá a Lidia O a Ñueño O a Kumor O a Carretera de Manta Como a los que llevan Con nosotros Dos, tres, cuatro Cinco temporadas ya ¿Algo más? Informo Ñueño De que tu Hola soy Mara Formará parte De los efectos De los farolillos frecuentes Buenas noches Y luego Es que es Álvaro Sí, sí Ha dicho Soy Álvaro Hola soy Mara No, soy Álvaro Tú quédate con Ñueño Ñueño El faro Con Mara Torres Esta música de Pink Floyd Acompañó al loco de la colina Jesús Quintero En un montón de proyectos Que hizo a lo largo de su vida Hoy Lo decíamos al principio Y nos lo recordaba también Modelo Conciática Se cumple Se ha cumplido Un año de la muerte Del periodista Yo he contado Muchísimas veces Que antes de De hacer este programa Que precisamente En el verano del 2018 Cuando estaba Preparando Imaginando Pensando en el faro Me vi muchísimas entrevistas De Jesús Quintero Llegué incluso A escribirme Preguntas que él hacía A sus invitados E invitadas Observaba Cómo escuchaba Cómo les dejaba Que se tomaran su tiempo Para responder Son entrevistas En las que No existía la prisa Existía el tiempo Se disfrutaban Los minutos Tanto de radio Como de televisión Se disfrutaba De la conversación Tenía un humor Prodigioso Jesús Quintero Eso también Luego tenía Se veía Muchas relaciones Con la Con la gente De la cultura De la música De la poesía Sacaba a los invitados Lo que nadie Era capaz de sacar Y ha sido un referente Para este equipo De hecho Jesús Quintero Creo que también Nos hemos contado Lala y yo Alguna vez Fue nuestra primera opción Como gato pardo El primer gato pardo Que nosotros quisimos Tener en este programa Fue Jesús Quintero Le llamamos Ya estaba enfermo Y nos escribió Alguien de su entorno Alguien muy cercano De su entorno Para decirnos No puede acercarse A Madrid En estos momentos Pero Os escucha No sabemos Si esto es verdad O no Pero nos hizo Una ilusión Os podéis imaginar Que nos animó A seguir A seguir A arrancar Porque os digo Que esto fue Al principio Del principio Hemos hablado mucho Con algunos gato pardos Sobre Jesús Quintero Porque siempre Acaba saliendo Acaba saliendo Porque Jesús Quintero Entrevistó a no sé quién Que luego fue gato pardo nuestro O porque fue referente Informativamente O porque Descubrió A Naso A Nimri Que fue Por ejemplo Una de las primeras Sentencias que la hicieron En televisión Y donde ella cantó Yester Que también nos contó Aquí En el faro Fue Como digo En un programa De Jesús Quintero Hemos recuperado Muchas veces Entrevistas que le hizo A Sabina A Antonio Gala Que también eran Muy divertidas Y muy ingeniosas Tenía ironía Tenía sátira Tenía chispa Tenía todo lo que quiere Tener un periodista Un buen conversador Y un buen entrevistador Entonces hemos recuperado Hemos recuperado Dos fragmentos De dos gata pardas Hemos recuperado Cuando estuvo aquí Mamen Mendizábal Porque hay una Reflexión Que tiene Quintero Sobre la vida Que al escucharla Yo pensé en Mamen Precisamente Ella acababa De dejar el programa En la sexta Y la razón es Que ella daba Para dejar el programa Que era un programa Muy exitoso Pues tenía que ver Con lo de disfrutar Del tiempo Y entonces vamos a Vamos a volver a escucharlo Son cuatro o cinco minutos Pero merecer la pena Es no vivir Entregarse a una muerte anticipada Mientras la sangre corre todavía Por nuestras venas Porque vivir No es solo estar en la vida Vivir es participar En la fiesta Saber por propia experiencia ¿Qué es el amor? ¿Qué se pierde? Cuando un amor se olvida Vivir es saber Por propia experiencia ¿Qué es la pasión? ¿Y qué se siente cuando nos atrapa? ¿Qué se siente cuando un amigo Nos pone la mano en el hombro? ¿Cuando llega el momento De una despedida? ¿Cuando tropezamos Y tenemos que levantarnos Y volver a la lucha? Vivir es estar vivo Y parecerlo Saltar cada mañana De la cama Como si todo fuera nuevo Como si fuera el primer día Aprovechar cada momento Como si fuera el último Porque el instante que se va No vuelve No dejes que nadie Te niegue tu derecho a vivir Mientras el cuerpo aguante Exprime la vida Qué maravilla ¿Qué emoción? Qué emoción Qué emoción Qué tonta Me da emoción Es que además te lo dice Quintero Y hay que hacerle caso Con esa voz Es que es verdad Es que es verdad Yo no sé si nos han contado Un cuento Diferente Al que No sé Al que yo estoy viviendo ahora O al que siento como verdad Insisto He sido Muy afortunada Y he disfrutado muchísimo De lo que he hecho Pero creo que la vida Está para vivirla Y para Y para que penetre en ti Para dejarte sentir Para exponerte a ella Para exponerte a las emociones Al dolor A los cambios A la incertidumbre Y eso Cuando entra Da miedo Pero es muy bonito Es muy gratificante Hay una parte Que tiene que ver Con eso que acabas de decir No sé qué nos han vendido Qué idea de éxito Cuando decía Que cuando dejas Más vale tarde Oye Que la vida está llena De saludos Y despedidas Sin duda Y de caminos de vuelta Entraste en Televisión Española Luego te fuiste Y entraste en la Sexta Estás haciendo informativos Te vas Hola Adiós Sí, sí Me gusta Eso en cuanto al mundo profesional Ya no te cuento En el personal Pero sí que hay algo Que ver Con eso que nos ha vendido Del éxito De la idea de éxito Y cuando entras En esa rueda Te das cuenta De que te atrapa Muy fácilmente Y Pero que te atrapa Una visión Que no es personal Que no has interiorizado tú Que está hecha De muchos componentes Por un lado El éxito social Lo que te llega De los demás Por otro lado El estatus ¿Cómo vas a dejar Algo que has conseguido Donde estás Hay unos pocos solamente ¿No? Por otro lado Lo que otros esperan De ti también No sé Tiene muchos factores Muchísimos más Pero El económico Sin duda también ¿No? Todos juegan ahí Pero yo creo Que la vida es efímera Y a veces Muy pocas veces En la vida Muy pocas veces Tienes Esa sensación real De que la vida Es efímera Normalmente vivimos En un continuo Y van pasando cosas Y vamos cabalgando Un día tras otro Y esforzándonos Y mira Saliendo para adelante Como cada uno puede ¿No? Pero De vez en cuando Tienes ahí una epifanía Y notas O pasa algo A tu alrededor O sea Algún ser querido Que pierdes Y que no Te parece Que no le tocaba el momento O algún amigo cercano Porque perdón Esto no te pasó Cuando murió tu madre No Cuando murió tu madre No pensaste La vida es efímera Y dura dos días No Pero fui consciente De la muerte Que probablemente Hasta ese momento No lo había sido No me había pasado nada No se había muerto Gente mayor A mi alrededor Pero no se había muerto Mi madre se murió Con 60 años Parece que es muy pronto Estaba todo el rato Dejando cosas Para la jubilación Eso nunca llegó Y sí Fui consciente Pero Esto que piensas ahora Con las edades Que tienes ahora Cuando tenías 30 años No No lo piensas Tú no piensas Mi madre Que lleva todo el tiempo Pensando en Que haremos cuando nos jubilemos Se lo va a perder Mi padre No va a acompañarla No va a estar con ella Es ahora Es ahora Cuando lo piensas Y cuando llevas tantos años En los que tú misma lo decías Es que no sé lo que es Ir a buscar a mi sobrino Al colegio Sí No he sabido Muchas cosas O sea Yo no he estado Para casi nada De lo de los míos Para casi nada Y luego Tuve también una experiencia De uno de mis mejores amigos De las personas A las que más quiero En este mundo Que con mi edad Se puso enfermo Muy enfermo Y pensé que se moría Afortunadamente No ha sido así Pero pensé que se moría Y eso también Me volvió a conectar Conmigo misma Y ese impulso Fue el que aproveché Ahí sí Dije No puedo Esto que estoy sintiendo No lo puedo adormecer Ahora no Fijaos como de la reflexión De Quintero Que hacía muchas Porque tenía una parte Poética ¿No? Él miraba cámara Con el micrófono Y arrancaba muchos programas Con una declaración De intenciones Sí Con un texto Muy poético Como este Que hacía sobre la vida Pues digo Fijaos como De la reflexión De Quintero Luego Mamen Ha ido llevando El significado De vivir A su propia vida A su propia experiencia A lo que había experimentado Porque a veces Los comunicadores Los grandes comunicadores Como Como Jesús Quintero Que estamos Conmemorando O recordándole En este aniversario Desde su fallecimiento Tenía Que nos hacía Disfrutar Pero fundamentalmente Nos hacía pensar Tuvimos también De Gata Parda A Vicky Martín Berrocal Precisamente hablando De la despedida De este periodista Que además era Un grandísimo amigo De Martín Berrocal Y fue emocionante Recordar Cómo le había entrevistado Él a ella En televisión Cómo se emocionaba Vicky Y luego lo que nos contaba Acerca del momento De la despedida Te quiero mucho Vicky Me alegro De que estés Ahora también Yo a ti más Y me encanta Que estés así Que haya gente Que Historias Hermosas Amigos Que te puedas Divertir Jugar Trabajar Soñar Y yo creo Que te doy mucho tiempo Para lo otro Todo llega Tan jovencita Atada No No lo veo yo eso Libre 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 hasta que llegue No Era lo del lebrijano Una cosa dice el lebrijano A ver si la escuchamos Libre A ti que te gustan Tanto los gitanos Libre como los Libre como el viento Libre como el aire Como la estrella En el firmamento El libriano lo canta mejor Tú también Tú tienes arte Libre como el viento Y nuestro abuelo Libre como el viento Libre como el viento Libre como el viento Libre como el viento Madre mía Madre mía ¿Cómo te quería Quintero, eh? Vicky Martín Berrojal Madre mía ¿Cómo te quería? Me acuerdo de él todos los días Te lo juro Ayer me pasó también Ayer también Me pasó una cosa y Estaba grabando el programa Con Bertín Y aparecieron los Los chicos estos Andy y Luca Que salieron de ahí Porque los encontró Y cantaban Y no puedo soportarlo Bueno Es que era Primero La admiración Yo siempre digo que No puedo soportar la ausencia No puedo soportar su ausencia Me cuesta Era un hombre que Que me escuchó mucho No eran las entrevistas Que me hizo No, eso no tiene ¿Sabes? Me venía a buscar A la puerta de mi tienda Me metía en su coche Y me escuchaba Hay muy poca gente Que escuche Sí Y le valía madre Daba igual O sea, era como Cuéntame lo que necesites Contarme Estaré de acuerdo No, quiero saberlo Y me daba Estuvo el día de mi boda Leyó en mi boda Eran amigos de mis padres Pero independientemente Después se hizo Creo que más amigo mío Que de ellos ¿No? Éramos Compartíamos muchísimas cosas Me enseñó Mucho de este mundo De la comunicación Quería, quería Quería Él quería que me fuese Todas las tardes con él Sí Porque me decía Tienes que Te veo tan pura Me dijo una frase Un día Que no la puedo olvidar Me dijo Tú no hablas Tú pares Las palabras Y me dijo Tienes que dedicarte A esto O sea Hay algo en ti Que sale de tus tripas Cuando ¿Sabes? No hay Medias verdades En tu vida Todo es ¿Sabes? Y lo vives con esa pasión Y eres tan ¿Sabes? Tan Tan intensa Tan intensa Que quería Quería que estuviera con él Y me subía Bueno, es que tiene cosas increíbles Porque yo recuerdo La primera vez que vi La giralda Iluminada Por él La giralda se apagaba A una hora Y él En su terraza Tenía dos focos Dos cañones De luz Y te decía Se ha apagado ¿Qué hacemos? Y le digo Jesús ¿Y qué va a hacer? Pues mirar la oscura Y decía No Vamos a encenderla Y entonces Cogía Y le daba Dos cañones de luz Iluminaban la giralda O sea Ese hombre era un loco Maravilloso Era una de las personas Más libres Que he conocido Con mi padre Que era un tío muy libre El más libre Ellos dos ¿No? Y me enseñó mucho Y me quiso mucho Y Y me despedí de él Fui a verle Y me quedé allí Con él Un rato Ese Día Ese maldito día ¿No? Y le hablé Y me habló Es una cosa Me mirarás Y dirás No puede ser Lo que me está contando Pero te juro Que me dejaron con él Veinte minutitos Creo que estuve Su Novia Su mujer actual Me dijo ¿Quieres quedarte? ¿Quieres verle? Y yo dije Bueno La verdad es que Venga Y Y te juro Que tuvimos Una conversación Increíble El faro Con marazones Julia, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Decía yo en la introducción Que Íbamos a hacer el rompeolas Sobre las promesas De los políticos Y tú me decías Que dijera a los oyentes Y les va a sorprender El resultado Te voy a decir la verdad Ahora mismo tengo miedo Porque siento que va a ser Un poco polémico Lo que voy a decir Pero no es No es una cosa Que yo me invente No es mi opinión He recogido datos ¿Cumplen los políticos Sus promesas electorales? Bueno Yo he recogido unos datos Y A ver Porque a priori diríamos No Como han dicho Bastantes oyentes Que han dejado notas de audio Siempre mienten Pero los datos Son los datos Sí Eso que hay Vamos a ver Puedo prometer Y prometo Intentar elaborar Una constitución En colaboración Con todos los grupos Representados en las cortes Cualquiera que sea Su número de estados En política Cualquier candidato Tiene el derecho De prometer Y de promesas Están llenos Los programas electorales Esos libretos En los que los partidos Expresan sus deseos Y a los que los ciudadanos No hacen ni caso Eso al menos Refleja el último cispos electoral Apenas un 1% De los votantes Decidió su voto Por el programa Pero son las promesas electorales Meras cartas A los reyes magos Que luego nadie recuerda Cuando llega al poder Vamos a establecer La gratuidad De los estudios universitarios Y de la formación profesional Yo le voy a cobrar Menos impuestos Y si es posible Algunos de ellos No se los voy a cobrar El eurobarómetro Dice que el 90% De los españoles Recela a sus políticos Pero lo cierto Es que si seguimos Hablando de datos Podríamos llegar a concluir Que no tenemos motivos Pero esperad No matéis a la mensajera Lo que nosotros Hemos hecho Cosa que no hizo usted Es Engañar A la gente Es difícil Cuantificar Cuántas promesas Puede llegar a ser Un candidato en campaña Porque los mítines Se suceden Decenas de ideas Que a veces Ni siquiera Llegan a reflejarse En un papel Pero un profesor De derecho Se dedicó en 2004 A recopilar Todas las promesas Que se hicieron Entre el 89 Y el 2004 Se centró en las económicas Se centró en las económicas Que son Impuestos Sé que esto suena A un tópico A una apuesta O una promesa En campaña electoral Ha llegado el momento De bajar impuestos Para todos Las conclusiones De este experto Son que el PSOE Cumplió el 73% De las promesas En la legislatura Del 89 Y que siguió cumpliendo Incluso cuando gobernó Sin mayoría En el 93 El PP tampoco Quedó mucho peor En este estudio Aznar ejecutó El 68% De sus compromisos En la primera legislatura Y el 74% En la segunda No voy a engrosar Las filas De los que piden Perdón En los últimos años La auditoría Se la han hecho Los propios partidos En 2015 El PP En voz de Rafa Hernando Aseguraba Que estaba a punto De hacer pleno Cumpliendo los compromisos Acordados De las 406 medidas Que contemplábamos En el programa electoral Presentado por el Partido Popular A las elecciones De 2011 Ya tenemos Cumplidas 368 Estamos hablando De más del 90% Del grado De cumplimiento De nuestro Programa electoral Y hace solo un año Pedro Sánchez Hice una comparecencia Antes de marcharse De vacaciones Para explicar Que se iba Con parte De los deberes hechos Desde la investidura El gobierno Ha asumido 1.481 compromisos De los cuales Ya ha cumplido El 42,7% En Neutral Se dedicaron En la legislatura Pasada Analizar si el gobierno Cumplía con el acuerdo De coalición Y el resultado Fue que el 60% De compromisos Se realizaron La confianza ciudadana No se puede medir Tan matemáticamente Aunque la democracia Propone un método Para evitar Que los políticos Se salgan con la suya Si no cumplen Con sus promesas No he cumplido Con mis promesas electorales Someterse al examen ciudadano Que se repite Cada cuatro años En las urnas Hombre, no es un 100% Pero cumplir un 70%, un 75% De 400 y pico, 300 y pico Sante decía de... 40 y algo Ya va, como el 40% también De lo prometido Terminar con un 70% mayor Sí, pues sí En la imaginación colectiva está que no Pero hombre, algo tiene que cumplir Solo faltaba Lo que pasa es que hay gente Que cree que No, deberían Deberían estar obligados por ley A cumplir con lo que prometen Pero eso es muy difícil Porque cuando tú haces una promesa Eres un candidato Pero cuando llegas al gobierno Pues tienes o no Unos presupuestos Para cumplir con esas promesas Entonces Evidentemente El 100% es difícil Hasta cambias de opinión En ese tiempo Aparte ahora es muy difícil Llegar al gobierno En solitario Exacto Y entonces te toca pactar Con unos y con otros Que te han ayudado a llegar ahí Y entonces, claro Hay contrapartidas Y otra cosa Cuatro años Es un tiempo corto Como para cumplir las promesas ¿No? Por eso muchas veces decimos Que son Las medidas no pueden ser cortoplacistas Hay muchas medidas Que tienen que mirarse a largo plazo Porque las cortoplacistas Al final se hacen rápido Y algunas mal Hay que tener paciencia Y depende de lo que hayas prometido Porque si te has pasado Unas promesas Que no se suelen cumplir Son las que hacen Los candidatos Que realmente no tienen La potestad para hacerlo Es decir Los candidatos A la presidencia De una comunidad autónoma Que prometen cosas Que realmente son competencia Del Estado Y por tanto Pues no las pueden hacer Mala promesa Podíamos haber traído De colofón Lo del tren hasta la madura Que metiste ayer En el rompeolas Porque el tren hasta la madura Está en el tanto por ciento Que no ha cumplido Ningún político Desde hace 30 años Sí Sí, sí Es así Bueno Que no me maten por esto Yo he recogido unos datos Los datos son los datos Sabes que tengo Tengo apuestas para la zona de la vida Así que Mañana no voy a estar haciendo el faro Vas a estar tú Voy a intentar dejarte solucionado El temita Para que puedas estrenar A ver si es verdad A ver si es verdad Tengo a Paloma Brava Paloma Brava ¿Qué tal? Buenas noches Sí, hola Buenas noches Que no estás en Budapest ¿Qué has llegado de Budapest? Acabo de volver Sí ¿Qué estaba? Repartiendo a la gente ¿Qué? Exacto Cuando me vi llamar la primera vez Estaba repartiendo a la gente Pero repartiendo a la gente ¿Qué? Sí, mira Porque yo vendo plazas en mi pueblo En el pueblo de al lado Y entonces Hemos llegado al aeropuerto de Valencia Con un retraso tremendo Pero bueno Hemos vuelto todos a casa ¿Y todos bien? Todos bien Entonces uno no se va de otro No sé qué Claro Organizando Claro Y lo habéis pasado La semana Fantástico Y la gente ha disfrutado de lo lindo también Mucho Es que es una ciudad muy bonita Muy bonita Sí Muy agradecida Es una de esas ciudades desconocidas ¿No? De esos destinos turísticos Que empiezan a sonar ahora Bastante Pero que durante mucho tiempo No estaba en la lista De los lugares por visitar Y todo el mundo que va Dice que es un auténtico descubrimiento Muy bonito Muy bonito Bueno A mí me gusta todo Mara Tú ya sabes Sí Que yo me voy un fin de semana a Murcia Y me lo paso pipa ¿En Cuenca has estado? ¿En Cuenca? Sí Toma y tanto Ah, espera, espera Farero Montero ¿Qué tal? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué dice Paloma Habrá que ha estado en Cuenca? No sé si habéis coincidido Pues no Pues vamos Me encantaría No hay ningún problema Es un sitio Un sitio bonito También para estar No lo descarto Acabo de decir Que han sacado una oferta De billetes de tren Pues mira No descarto irme un día a Cuenca Sí, sí Pues ahora hay un montón de Y a mí no hace falta Nada más que darme la pista Y yo Y tú tiras Y tú tiras, Paloma Bueno, oye Perdóname Estrenaste casa Estrenaste novio ¿Todo bien? Todo bien Sí Este viaje lo he aprovechado Como de viaje de novios Como hacían los antiguos Muy bien Muy bien Muy bien No, no Arrancaste temporada A lo bravo No puede ser de otra manera La casa me la gané La casa me la gané En un suena a la vida Que tú me diste La casa de mis sueños Y aquí estoy Qué bueno Vale Os he juntado a los dos Porque me gustaría que Que resolviéramos Sé que uno de los dos Acierta Me lo ha dicho Lalo Vaya Pero no me ha dicho Quién de vosotros Acierta Vale Entonces Vais a hacer la apuesta En orden Primero Paloma Luego Farero Y voy a pedir Que Que argumentéis Vuestra apuesta Entonces Paloma Brava La tuya ¿Cuál es? Mira Yo hace unos días He estado en el En uno de esos Barnearios populares Que hay en Budapest Y en la cabina De al lado Le iban a dar a alguien Un masaje Y estaban Y estaban No sé si como calentando El aceite O algo así Lo que le fueran O lo que le fueran A untar Y yo al oír El ruido De una mano Contra otra Pues pensé Pues si va a ser esto Calentando el aceite Para un masaje Por ejemplo Calentando la crema Exacto Algo así Sí Vale Calentando algo Con las manos Para dar un masaje A alguien Vamos a escucharlo Está bonita Esta apuesta Vale Farero Motero ¿Cuál es tu apuesta? Pues mi apuesta Es parecida Yo en realidad El otro día Bueno Aparte del jaleo mental De todos estos días Que Que no me aclaraba Cuando Cuando Comentaste Que menos Era mas Sí Pues pensé En realidad Vamos Se me vino A la cabeza Dos imágenes Se me vino A la imagen El personaje este De Carpanta Que veía un bocadillo Y se frotaba las manos Ajá Y Yo mismo Cuando En invierno Bajas de la moto Y tienes frío ¿Por qué? Porque Porque Los guantes Te quitan el frío relativo Y te frotas así las manos Para calentarte O sea En realidad Es frotarte las manos Lo que Lo que yo Lo que yo pensé En ese momento Tu apuesta es Solo frotarse las manos Eso es Ni para dar masaje Ni nada Solamente frotarte las manos Algo parecidísimo A lo que es Paloma Claro Claro Podríais explicar Algo que es lo que nos ha vuelto Tarumbas Durante estas semanas Y es que El primer oyente Que habló de frotar Las manos Dijo frotarse las manos Debajo del agua Imaginad ¿No? O frotándome las manos Con jabón lagarto Acordáis que esa fue Una de las primeras apuestas Relacionadas Con frotar las manos Y allí Chema dio Un fiu Inmenso Un acercamiento Inmenso A partir de ahí Lo que me llamaba la atención Es que Todas esas apuestas Que tenían que ver Con frotarse las manos Con un cepillo Con el jabón especial Para mecánicos Con un bolígrafo Todos daban Un no rotundo Entonces yo decía Algo no casa Yo decía Algo no casa en esto No había ningún acercamiento Eso es lo raro Que nos Creamos Que yo pensé Claro Tal vez si es lo que Lo que el motero dice Es porque Menos temperatura Es más frío Y en realidad No hay nada Que esté chocando ahí Mano contra mano En fin Esta clase De química No contábamos con ella Porque claro Yo escuchaba Hasta el aceite Frotando una mano Contra otra Si Francino Escuchaba El palito Haciendo fuego Perfectamente Hay quien decía Están frotando un boli Con un anillo ¿Os acordáis? Cuando dijisteis Que menos Era más Pues digo Bueno Pues será que Hay que quitar cosas Pues hay que quitar el agua Que siempre metíamos el agua De hecho yo mandé O sea También mandé un audio Que era Quitando O sea Dando con un cepillo O algún pantalón vaquero O algo así Me acuerdo No lo recuerdo muy bien También para frotar Lo que era frotar Frotar Pero siempre con agua O con alguna cosa En realidad Vale Chema ¿Acierta Paloma Brava? Hasta el último segundo ¿Eh? Entonces Si no acierta del todo Paloma Brava Acierta Farreón Motero ¡Bingo! ¡Qué bueno! Vale, vale, vale Vamos a escuchar A Corazón Charro Que es quien ha dejado Esta nota de audio Hola Este es un sonido sencillo Es cuando me estoy frotando las manos Como cuando se tienen frías Y nada Espero que Muy bien Frotándose las manos Vale Muy bien Farero Vale ¿Qué pasaba? Porque yo he preguntado al equipo Pero entonces ¿Por qué dais el primer fío Y después ya no dais ninguno? Si ellos empiezan a dar un fío Detrás de otro A cualquier persona Que dice Se están frotando las manos Con Nos volveríamos locos Porque podríamos decir Mil opciones Entonces dieron Uno Que era el acercamiento Pero todos los demás Se iban alejando Sí señora ¿Sabes? Entonces por eso Parecía que nos volvíamos Un poco locos Porque Si vamos Si vamos Utilizando cosas Con las que frotarse las manos Podemos acabar Con crema ya Pero de qué marca De qué color la crema Y entonces No, no Era solo frotándose las manos Entonces Te toca Primo imaginario Farero Motero Pero voy a hacer una cosa Teniendo aquí a Paloma Brava Le voy a dar A Farero Motero Una cama voladora Para que se lleve A Paloma Brava Ay madre Como yo sé Sí, sí, sí Como yo sé Paloma Brava Que has estado En medio planeta Por no decir En todo No, medio En medio planeta Farero Motero Tiene que pensar A qué lugar Te llevaría Para sorprenderte Bueno Puede ser que me toque dormir En En el En el sofá Como Como Agitando mi vida No, no Pero para sorprender A una amiga A una farera Vamos a ver Es que estáis De verdad que mentes De verdad que mentes Lo digo Lo digo de broma Lo digo de broma Y me la llevaría Pues mira Sorprendería Haría La ruta En moto La Traseuropea Desde Cádiz Saliendo desde Cádiz Atravesando Toda Creo que es La 340 La 430 Es una cartera nacional Que atraviesa Todo España Y Llegaríamos Atravesando Toda Europa Hasta Cabo Norte Hasta Cabo Norte ¿Dónde está Exactamente Cabo Norte? Pues Está Es la última parte Está en Noruega En la parte Más Más al norte De Europa ¿Has estado? No, no No, no Le digo a Paloma No Tengo unas amigas Que han estado A finales de agosto De este año Que maravilla Hay dos Rutas Dos rutas Para la gente Que montamos el moto Que son Que son Míticas Una es la de La de Llegar a Cabo Norte La otra es La ruta 66 Que es La que le prometí A mi hija Cuando terminaba Los estudios Y no he podido cumplir Que lo tengo clavado A esa hija Que 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 tiene tantos pendientes Mara Que te hizo gracia El otro día Que además Que además Me llamó después Porque ella también Escucha el faro Y me dice Once Papá Tiene once pendientes Digo pero once Once que Dice once vueltas al mundo Digo pero Once vueltas al mundo Si tenía un pendiente Exactamente Tú eres un colador Cuéntalo Cuéntalo a los oyentes Por si alguno No se ha enterado Sí Bueno pues que Cuando Cuando yo me casé Bueno pues Alquilé Una autocaravana Que en aquella época No había sitios Donde alquilaba Autocaravana Casas que se alquilé A un marino mercante Era una persona Ahí ya mayor Un tío ahí Super típico Además Me gustó mucho Conocerlo De hecho Tenía Tenía en su casa Que fuimos a su casa Tenía todas las cartas De navegación Eso no lo comenté El otro día Aquello me impresionó Tenía todas las cartas De navegación De los sitios Por donde había viajado Hasta que se había jubilado Y luego un mapamundi Con todos los puertos Que había visitado Y puestas Unas chinchetitas De colores Y bueno El caso es que tenía Unos pendientes En las orejas Y fue el que me explicó Que los marinos Cuando cruzaban El cabo de hornos El cabo de hornos En Chile Eso es En Chile Se hacían un pendiente En la hoja De la oreja derecha Cuando cruzaban El cabo de buena esperanza De la oreja izquierda Y cuando daban la vuelta Se ponían otro aro En la oreja izquierda En Sudáfrica Claro Y entonces Mi hija ¿Cuántas vueltas Al mundo habrá dado? Claro Yo pensaba ¿Cuántas habrá dado? Pero escucha Es que mi hija además Yo la llevé a hacer El primer O sea Le hicimos El agujerillo Para las orejas Cuando era pequeña Que luego se le cerró Y luego quería hacerse uno Y le daba un poco de apuro La llevé a la farmacia Y el señor de la farmacia Nos sacó una pistola Para hacer el agujero Y un cubo Y mi hija preguntó Pero bueno ¿Y este cubo para qué es? Y dice Pues es para la sangre Casi Casi se cae O sea Casi se cae Era una broma Y ahora ha dado Once vueltas al mundo Por los pendientes que lleva Vale entonces Para no Extendernos demasiado Que todavía tiene que venir Paloma con la barra Paloma brava Farero Motero Te llevaría A A Cabo Norte Que está en Noruega Es el Es el punto más Septentrional de Europa En este caso Traído a España Sería Estaca de Bares Que está en La Coruña Que es el punto más Septentrional ¿No? Estamos como ya En la Muy al norte Aquí Pero él te lleva Mucho más al norte Al norte de Europa Si tú tuvieras Que no sé cuántos Agujeros En las orejas Tendrías que llevar Si te contara Las botas al mundo Si tú tuvieras Que llevar a Farero Motero A algún lugar Para sorprenderle Como colega Como Farero Como alguien Que comparte Un programa de radio ¿A qué lugar Le llevarías? Pues Esto no lo tenía pensado Pero acabo de recordar Una escena Uno de los sitios Más impresionantes He sido en mi vida Hace muchos años Fui a Irán Y la gran plaza de Isfahan Es un sitio Irreal de tan bonito Y había aquí una pareja Que estaban haciendo Un recorrido en moto Y eso para un motero Tiene que ser A mí me pareció chocante Pero para él sería Pues me puedo imaginar Pues aquí tenéis El sonido de la moto Haciendo un doble viaje A Irán Y a Noruega Y luego Tengo otro viaje en cartera ¿Eh Marán? Y luego Que me tiene prometido Uno Juancho El camionero De aquí A Ámsterdam O a Copenhague O también a un sitio Muy lejos Muy lejos En el camión En el camión Sí, sí, sí Me lo tienes prometido Sí, sí Pues vamos a recorrer El mundo con la farería Todo el mundo Con las orejas llenas De pendientes Venga que sí Que da mucha vida Salir por ahí Bueno Que me ha dicho Me ha dado mucha alegría Saludaros Que muchas gracias Por haber participado Por formar parte De esta familia Y por este viaje Que hemos hecho en moto Que pronto se cumple un año Que nos encontramos En el faro de Barcelona ¿Eh? Pronto se cumple un año Sí, porque lo hicimos Ahora en octubre ¿No fue el 15 de octubre? Fue por ahora Fue a primeros de octubre Sí, sí Que vino Jordi Evole y la banda Sí, sí Así que te descuidas Te descuidas Y te metes en los 50 Desde luego A ver si hacemos algo Para los mil Para los mil temas del faro Y nos podemos encontrar Venga Un abrazo a los dos Chao A vosotros Abrazos El faro Con Mara Torres Paloma, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Si nos alargamos un poco más No nos da tiempo A escuchar la barra Bueno, lo que haga falta Porque estamos recorriéndonos El mundo Europa de momento Qué bonito Qué bonito ha quedado Bueno, sí, sí Ha estado muy bien La verdad es que Las dos propuestas Tanto Por supuesto Lo de recorrer Toda Europa A mí me gustaría compartirlo A mí me gustaría compartirlo ¿Así? Sí, sí, porque hemos estado No vergüenza decir que el paso del tiempo Con 21 años El hecho de celebrar Todo tiene que vivir El día de tu cumpleaños No sé qué Pero bueno Lo entiendo Pero bueno Que hay que mejor Alegrarte por cumplir años A mí me parece que tiene una tontería No, ojalá Yo quiero cumplir 60 años Y con filosofía Pero ahora mismo De mis 21 Cumplir años No 21 O sea Pero hijo Desde los 18 años Pues fue como Ya no me hacía ilusión Además yo no soy muy cumpleañera En plan No, me da igual ¿Cómo celebráis vosotros Vuestros cumpleaños? Pues comida Fiestas O Bueno Ahora más fiestas Sobre todo el hecho de reunir A toda la gente que quieres Tanto Y con la familia Es que voy a ser la gente De los cumpleaños No, me parece estipendo Porque tiene que haber de todo O sea Que me parece genial ¿Por qué no te gusta? A mí los cumpleaños ajenos Me encantan El mío Pues en plan Si lo puedo celebrar Genial Si puedo hacer un plan Para reunir a mis amigos Genial Si no surge No me voy a rayar Yo soy cumpleaños En San Fermín además Entonces yo conía San Fermín El día del chupinando Estoy feliz Pero a vosotros El paso del tiempo Que va No Nada Que va porque Si Mola Vivir ¿Tenéis meta por cumplir Año a año? O sea ¿Os ponéis Pues esos objetivos? Claro, claro Más que año a año Según van viniendo Por ejemplo Yo hasta hace dos semanas No había puesto Mis nuevos objetivos Poco a poco te vas Por ejemplo Yo llevo dos semanas Fatal Y ahora ya Estoy reenganchándome O sea ¿Qué opinas? Esto de a los 30 años Tengo que A verme comprar una casa A ver Es que eso Es algo que lo tienes Pens... Es que no No, yo no lo pienso La verdad Toda nuestra generación Tampoco se pone tantos Objetivos fijos De ese estilo En plan de rollo Tengo que tener hijos a esta edad Tengo que tener una familia a esta edad Tengo que tener un trabajo estable a esta edad Es que cambia todo tanto Que al final Es un poco irreal Ponerte esos objetivos Porque no tienes ni idea De dónde vas a acabar ¿Sabes? ¿Quién te asegura? Que vas a tener el mismo trabajo toda tu vida Que no vas a tener que moverte Que no vas a tener que mudarte Que no vas a tener que tal Y que es eso Si también en plan de comprarnos una casa Nosotros ahora Un poquito pequeño Tirón de orejas Un poco queja Claro A esta edad ¿A dónde vamos? Comprándonos una casa Se reía Pero En la realidad No hay tanta risa No, no hace mucha gracia La verdad Pues Vamos a escuchar La nota de audio De Mar de Málaga Venga Porque yo juraría Cuando la escucho por la tarde Que echaba un rapapolo Vamos a escuchar Hace tiempo Que entré a formar parte De las víctimas del edadismo Ahora está de moda Y no porque Felipe González lo diga Que a él habría que decirle ¿Por qué no te callas? Y tenías que haber hablado Cuando se debían luchar por los derechos Y subir las pensiones Y es que a este juego Vamos a jugar todos La sociedad va como pollo sin cabeza Y se olvida De con y como hay que cumplir Cumplir Con lo que sentimos Con lo que pensamos No ser el punto de mira De estafadores De los prejuicios Y discriminación En función de nuestra edad Cumplir Año Es un valor negativo En una sociedad Que trabaja con estadística Algoritmo Y anglicismo Cumplir Para nosotros Debería ser un privilegio Y no un conflicto Saludos De Mar de Málaga Toma Bueno Se puede decir Más alto Pero no más claro Vamos Me callo ya Para el resto de la semana Y mira que me cuesta Pero Mar de Málaga Me va a cerrar el pico Y sí, sí La deja bastante claro Más cosas Otro trocito De la barra Sí Un poco de chicha Un poco de Venga Punzón ¿Sabes? Cumplir promesas Pero no Venga Tenéis promesas Por cumplir No, no, no Cómo les sientan Que alguien Que les ha hecho Una promesa La incumpla La parte mala Básicamente Y luego Los sueños Si cumplir sueños Es importante En la vida Dicen que sí Claro Si es que es muy bonito Eso Es precioso Es como un poco El motor Nuestro De seguir queriendo Superarte De seguir moviéndote De no estancarte De esa motivación A yo qué sé La vida no es linea A veces tienes Un buen momento Otra veces uno malo El problema está Que la gente No sueña Ni demasiado grande Ni demasiado fuerte ¿Qué opinas Cuando la gente dice Sueños Esos son pájaros De la cabeza Te tienes que centrar En un trabajo En un tag En un cuadro Amargado No transmitas tu frustración A las otras personas ¿Sabes? Al final Porque no sé Porque es tan bonito Ver a los niños Porque literalmente Están llenos de sueños Que a mitad Es adulto Que por eso me da pereza Cumplir años Y te estás dando cuenta De que tienes que pagar No sé qué De que tienes que decir No sé cuántos De que tienes que ir No sé qué Y al final Esos sueños Cada vez se van haciendo Más pequeñitos Y los vas viendo Un poquito más lejos Y te acabas Quedando un poco más plano Cuando vamos creciendo Vamos perdiendo Esa inocencia Pues como que te da Alegría y tal Pero hay que tener sueños Porque los sueños No son irreales Eso a los profesores Que no les digan A los niños Y no les amarguen Que eso pasa un montón Te lo digo en serio Al final luego Se va arrastrando ¿Os habéis visto alguna vez En una situación así? Yo, sí ¿Yo? ¿Qué te pasó? A mí me dijeron Que no podría hacer bachiller Y que dejara de Pues no hacer bachiller Y tal Porque a ver Pues suspendía bastantes ¿Vale? Porque bueno Depende de la situación La edad y todo Su motivación era como No nunca vas a llegar a estudiar No hagas bachillerato Y tal Y bueno Hice bachillerato Y estoy en la universidad Y genial ¿Cómo os sienta Que alguien de vuestro círculo Y a esa pareja Amigos Incumpla una promesa vuestra? O sea Una promesa que habéis hecho Yo respeto a la gente Que tampoco quiere prometer mucho De hecho A mí no me gusta nada Cuando me obligan a prometer cosas Pero si ya te has comprometido Ya sea que te han medio Bueno Si ya te has comprometido Y me has hecho una promesa Ahí ya estás poniendo sobre mí expectativas Que has de cumplir Yo tampoco te voy a obligar A ponértelas por la cara ¿Sabes? Pero si Por cualquier cosa Repito Que no soy muy de promesas ¿Por qué no te has hecho una promesa? Pues por lo que hemos dicho antes La vida da muchas vueltas Porque al final Pones expectativas A una persona Que piensa que vas a hacer X Y no sabes por dónde te vas a salir Incluso no lo haces de mala fe Pero decepcionas a la otra persona Si incluso es una promesa ¿Sabes? O eso es lo que me pasa a mí Si se comunican bien las cosas Y se muestra Si la otra persona muestra el perdón No que lo verbalice Sino que lo muestra Lo siente de verdad Pues a mí me encanta perdonar Y me encanta que me perdonen también Estaba pensando en escuchar A esta gran viera Que hablaba de los profesores De la profesora que le dijo a Edu Galán A Edu Soto Perdón No vales para nada La tutora aquella Y él dijo No valo para nada Mira ahora Pues mira Punto en la boca Vamos Es paradrapo Y te traigo otra cosita Tú sabes que me gusta mucho el cine Y digo Como estamos en 2023 Pues una película Que cumpla 23 años Y es una de mis favoritas Se llama Días de fútbol Así Que está dirigida por David Serrano Este grupo de 30 añeros Que parece que no tienen Ninguna ilusión en la vida Hasta que se apuntan Al campeonato de fútbol Y bueno Pues pasan muchísimas cosas Entonces te traigo Bueno Decir también Que es que El casting está lleno de gato pardos Ernesto Alterio Alberto Sanjuan Nathalie Poza Pilar Castro Fernando Tejero Natalia Berbeque Se cunde la rosa Increíble Y te traigo una escenita Entre Ernesto Alterio Y Fernando Tejero ¿Por qué no van a terapia? Que les va a hacer Bluetooth Si es que Tengo la lengua rota De decírselo Y ellos que no lo entienden Entonces ¿Qué pasa? Que la terapia Se la tengo que hacer yo personal Ir detrás del uno Detrás del otro Y me cago en su puta madre Ahora me viene fatal Porque estoy con los del taxi Que son los primeros días Por eso ¿Sabes? Que me tienes que echar una mano Será Que aquí estoy yo con lo que quieras No, porque es que no es uno Son cinco Y con problemones gordos ¿Sabes? Que yo me estudio el libro Y lo miro Pero hay problemas De estos que no salen en el libro De los gordos que son Entonces ¿Me vas a ayudar o no? Que si te voy a ayudar Antonio Me encanta Antonio por favor Tú ahora mismo me dices Que es de día Y es de día Y que con dos que se quieran Con uno que coma basta Coño aquí ¿No ves? Buenísima la película De todas formas Tengo que decir A los oyentes de la barra A los granvilleros Y a toda la gente Que decís Que Nos gusta cumplir años Que este dadismo Del Cabalamar de Málaga Acompaña a la gente Desde los 20 años Primero Ay cuando pase de los 20 Ya verás cuando llegues A los 30 Llegan los 30 La crisis de los 40 La crisis de los 50 La crisis de los 60 Roberto Sánchez ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estáis? Hay gente a la que le gusta Cumplir años Y hay gente que está En constante crisis Sí Pero eso puede ir cambiando Al menos en mi caso Ha ido cambiando Con la edad Yo recuerdo Exactamente dónde estaba En qué rincón De Radio Barcelona Que con 29 años Le dije a Iñaki Gabilondo Pero es que yo ya tengo 29 años Ya tengo 29 años Cosa que ahora No me ocurriría nunca en la vida Quiero decir que ahora Con 57 Sigo pensando que tengo 29 No, pero quiero decir Desde la perspectiva Pero en positivo Yo siempre digo Sigo pensando que tengo No 29 sino 22 Cuando veo este micrófono Me acuerdo del primer día Que llegué a la radio Y yo quiero que cada día Cuando se encienda la luz roja Tener Y eso lo sigo sintiendo La misma emoción Sí Porque si se pierde eso Entonces ya Pues yo al contrario Ya No, no Yo creo que con los años Y eso que yo Me hubiera quedado Felizmente los 35 Sí Los 35 me hubiera quedado Pero así para siempre Yo con los años He ganado en soltura Naturalidad En experiencia En seguridad Entonces yo no veo Este micrófono Y pienso en cuando Me puse aquí delante Con 20 años Sino que bien Claro Que me pueda poner Con todo lo que tengo Aprendido Dicho esto Dicho esto Ojalá me hubiera quedado Los 35 También, también No, no Pero yo decía en positivo Porque yo Valoro desde luego Todo lo que tú dices La experiencia Lo que uno se puede sentir Más solamente Etcétera Pero, pero Sin perder de aquello No los miedos que uno tenía Sino quedarse solo Con la ilusión Y después todo lo que tú has dicho Es la ventaja Con la perspectiva Con lo que lo puedes vivir Ya después de Ya aprenderás Chiquilla No, ya me corrijo un poco Porque dice Mara, a mí me hubiese encantado Quedarme los 35 Y todo lo que te ha pasado después Ya ¿Sabes lo que te digo? Es lo que me hace reflexionar Es la trampa Esa es la trampa Esa es la trampa Es lo que hace que mi discurso Se caiga por su propio peso Por supuesto No, no Que consejos vendo Y para mí no tengo Hombre Ya sabéis Que eso es el ¿No? Que va Inherente al ser humano O en mi caso Pero Sí, hombre Estamos vivos Y eso ya es maravilloso Y algo que celebrar Dicho esto Hasta mañana Maricarmen Hasta luego Maricarmen Roberto que tienes 5 minutos Para contarme El juego de los detectives Y para que te diga El faro de mañana Vale, mira El juego de los detectives Seguimos en la historia De la mujer del inspector Ya sabes que es el caso Donde había habido Aparentemente Un suicidio o accidente De una vecina Pero que el olfato Y esto llegaron a preguntar ¿Pero esto es literal Lo del olfato? No Era solo la sensación Es decir De lo que estamos hablando ahora Los galones que te da la experiencia Le habían hecho Al inspector Benítez No creerse Que aquello Hubiera sido un accidente Pero no tenía ningún indicio Y Miranda Que es su mujer Desde el trabajo Puede consultar El historial De la accidentada Y desde luego Se da cuenta De que tenía razón Su marido Que aquello No había sido un accidente Sino que es un asesinato ¿Y qué avances Se hicieron ayer? El avance principal La profesión de Miranda Porque claro Sin saber Sabíamos que no era médico Se acercaron Mundo de la docencia No era exacto Miranda es bibliotecaria Anda Entonces llegaron a preguntar ¿Era por las fechas En las que había cogido libros? No Recuerdo que un oyente Escribió Como Miranda conocía A la fallecida Sabía que era Muy, 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 muy formal Y no se hubiera quitado la vida Sin haber devuelto A los libros que tenía Prestados De la biblioteca Tampoco era eso Pero bueno Por ahí ya Hecho ese avance Yo creo que estamos Muy cerca Como siempre hacemos El juego de ¿En qué tanto por ciento? Lo dejamos antes de ayer Como en un 36 Y ahora estaríamos En el 92% ¿Ah, sí? De avance Yo creo que sí Yo creo que sí Optimistas Bueno, sabes que mañana No estoy haciendo el faro Porque voy a estar en Voy a estar en Málaga ¿Pero qué te pasa con Málaga? ¿Tú en relación con Málaga? ¿Te vas a empadronar ahí en Málaga? Pues podría Podría ser Mira, tiene la farola El único faro que hay con nombre de mujer La última vez estuviste en Mollina ¿Verdad? Que me acuerdo ¿Y ahora? Voy al Congreso Internacional de Periodismo Manuel Alcántara Vale Que me invitan para hablar del faro Así que es muy temprano La conversación que tendré con Guillermo Busutil Que dirige el Congreso Y entonces no voy a poder hacer el faro Y luego viajar Así que lo hará mañana Julia Yo lo haré el jueves Te voy a confesar una cosa Julia Como acaba de volver de vacaciones La he pillado por el pasillo Diciendo Yo no me acuerdo Yo no sé Yo no sé cómo se hace Pero es que el tema de mañana Pero es que el tema de mañana Roberto es total A ver, a ver Igual eso Al final ya sabes que uno se pone aquí delante Y salta el automático ¿Pero qué tema es el que le toca a Julia? Total 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 Entonces, ¿cuándo fue la otra vez que dijiste Esto es total? Mira, el vestido de la pedrote de hoy Bueno, la combinación que llevo Total El total look se llama Sí, total look Todo conjuntado Exactamente ¿Te gusta el total look? Sí ¿Es total una de tus muletillas? Total Total No, pero como me lo repitas Tres o cuatro veces Ya se me queda Y ya lo hago Sí, lo gastamos 15 días Con el total Que nos nos queda de la boca Por ejemplo, tú dices ¿Para qué voy a hacer a cama Si total la voy a deshacer? Claro ¿Para qué voy a planchar Si total en cuanto me la ponga se ruga? ¿Para qué voy a cocinar Si total me va a durar nada en el plato? En la tele se utiliza también Bastante el término Entre bastidores, ¿no? Los totales Sí ¿Sabes? El total es un fragmento De televisión Un fragmento Una declaración de alguien El total es una declaración de alguien Como lo que sería casi el corte aquí en la radio Pues los totales Eso es La última noche de desenfreno total Sí, sí, sí Qué jóvenes éramos ¿Con quién estás totalmente de acuerdo? Pues debería pensarlo Porque ya sabes que te dije aquí Que yo tengo cierta tendencia Que ya me recriminaba mi abuelo Que soy el espíritu de la contradicción O sea que totalmente de acuerdo Es muy difícil Bueno, pero entonces ¿Con quién estás totalmente en contra? Con casi todo el mundo No, pero puedes decir, por ejemplo O sea, a mí Yo suelo estar totalmente de acuerdo Con la crítica de Bollero Vale O totalmente en contra O con las recomendaciones Que hace Mario Bacubels En la ventana de las series O con las lecturas Que recomienda Francino O con las canciones que me ponen Hay analistas de la actualidad Con los que sé Que nunca estoy de acuerdo Nunca También hacemos la pregunta ¿Con quién nunca estás de acuerdo? Ahí está Vale Que os divirtáis Mañana en el faro Que te vaya muy bien Vamos a encontrar otra vez Nosotros el jueves Sí, total Es un fin de semana Sí, total Venga, adiós El faro Con Mara Torres Cadena SER Suscríbete a El faro De Mara Torres Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio 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 Gracias por ver el video.